Buenos días. Don José Manuel Sanjurjo, vicepresidente, académico de la Real Academia de Ingeniería, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Naval de Madrid y codirector de este seminario. Don Pedro Cardona Subances, comandante director de la Escuela Naval Militar. Don Rafael Domínguez, vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, descendientes de Castro Méndez Núñez, señoras y señores presentes en la jornada de hoy, bienvenidos y bienvenidas al Museo de Pontevedra, una institución ya casi centenaria en la que hoy, con el propósito de recordar el bicentenario de nacimiento de Castro Méndez Núñez, tenemos el honor de colaborar con el Instituto de Historia y Cultura Naval y de la Escuela Naval Militar. Méndez Núñez fue una figura fundamental para la historia naval y militar española y también indiscutible para la historia de este museo. Se cumplen dos siglos de su nacimiento en Vigo, vivió solo 45 años, son pocos, pero suficientes para desarrollar una brillante carrera militar en la Real Armada Española, con expediciones que lo llevaron, entre otros lugares, a Cuba, Filipinas, Brasil o Santo Domingo. En 1866, al mando de la Escuadra Española en el Pacífico, resultó herido durante el combate del Callao, aquel que le valió su extenso a contraadmirante y una enorme popularidad. En su honra se realizaron homenajes, se crearon obras artísticas de todo tipo y se levantaron monumentos en numerosas ciudades españolas. Pontevedra era su ciudad y la de su familia. Aquí fallece en 1869 y no podría haber mejor museo que este para guardar su memoria. Así lo entendieron los responsables de esta institución y también los del Museo Naval de Madrid y la Escuela Naval Militar, cuando en 1943, coincidiendo con el traslado de esta última marín, promovieron la instalación de las salas navales en el edificio García Flores del Museo, que abría ese mismo año sus puertas. Así, allí, en aquel lugar, se recreó el despacho de Méndez Núñez y allí se instaló, solo tres años después, la reconstrucción de la Cámara de Oficiales de la Fragata Blindada Numancia. Este espacio, cerrado desde 2013 debido a la pendiente rehabilitación de los edificios centrales del museo, era, sin duda, uno de los lugares más emblemáticos del que aún guardan viva memoria tantos pontevedreses y los visitantes que vinieron al museo en todos estos años. De algún modo, Casto Méndez Núñez forma parte del vínculo emocional que mucha gente tiene con este museo y entre nuestros anhelos está el que muy pronto, la reproducción de la Cámara de Oficiales de esta célebre embarcación blindada, que fue la primera que logró circunnavegar el mundo, vuelva a estar muy pronto accesible para todos. Este seminario que el Museo de Pontevedra programó para conmemorar el nacimiento de Méndez Núñez nos satisface especialmente, ya que nos brinda también la oportunidad de volver a colaborar estrechamente con instituciones a las que nos unen años de entendimiento y caminos compartidos, como son la Escuela Naval Militar y el Museo Naval de Madrid, representados hoy por sus respectivos directores. Bajo la dirección del almirante Sanjurjo Jul y José Manuel Castaño García, conservador jubilado de nuestro museo, a quienes agradecemos muy especialmente su colaboración e implicación a lo largo de esta jornada, profundizaremos en la biografía de Casto Méndez Núñez y con ellos, y también a través de las ponencias de otros expertos como don Manuel Rorandi, don Luis Moyá, don Juan Escríguez y de las conservadoras del museo, Natalia Fraguas y Cristina Echave, pues podremos acercarnos a los datos, bueno, de estas personas, podrán tener un resumen en el programa que les han entregado, un resumen biográfico para que así no nos retrasa la presentación de cada uno de los ponentes. Como decía, a través de estas ponencias nos aproximaremos a las principales contiendas de la Armada en el siglo XIX, a la transformación tecnológica en la construcción naval militar de la época, a la enorme importancia de las colecciones vinculadas al almirante, tanto en el Museo de Pontevedra como en el Museo Naval de Madrid, y también nos detendremos en aspectos menos conocidos de su poliérdica figura, como su contribución al coleccionismo científico o a la información que nos transmiten sus álbumes fotográficos. Ya para completar la jornada, al final de la tarde, en el edificio Sarmiento, visitaremos en la segunda planta del claustro de este edificio una instalación temporal con objetos, fotografías, documentos y lienzos, presidida por el modelo de la fragata Numancia. Es solo una pequeña muestra de los ricos fondos que conserva este museo, en el que asumimos la responsabilidad de que los investigadores y la sociedad puedan seguir acercándose, también dentro de otros 200 años, a una figura que nos interpela en sus múltiples facetas. Muchísimas gracias. Poco tengo que añadir a la magnífica introducción que hizo la directora. Para mí es siempre un placer volver a esta ciudad, que, como decía el poeta, es una ciudad amable, acogedora y cálida. Yo no tengo el honor de ser pontevedrés de nacimiento, pero llevo más de medio siglo casado con una pontevedresa y eso, primero, crea carácter y, segundo, poco a poco me ha ido creando un vínculo especial con la ciudad. Bueno, aparte que yo pasé años magníficos de mi vida en Pontevedra, sobre todo los cinco años de la Escuela Naval. Como dijo la directora, yo creo que, además, es un privilegio que pueda contribuir a realzar la figura del almirante Méndez Núñez, que, como dijo la directora, no solo ha sido una figura significativa en la historia de la Armada Española. Es que yo creo que, además, y en su día, como saben, fue considerado un héroe nacional a la vuelta del callado. Pero yo creo que, para todos, sobre todo para los profesionales, yo creo que siempre ha sido un ejemplo de honradez profesional, de profesionalidad y, desde luego, un sentido del honor y de espíritu de servicio que siempre nos ha servido de ejemplo. El almirante, yo creo que siempre tuvo una actitud muy ética y muy de honradez en toda su vida y nunca se dejó ni seducir por los halagos de la prensa, en su momento, cuando toda la prensa lo consideraba un héroe nacional, ni tampoco se dejó arrastrar por los cantos de sirena que le ofrecían puestos políticos. Ese aspecto, yo creo, que ha sido un ejemplo para todos nosotros. Y para este homenaje, desde luego, no hay mejor sitio que, primero, que la ciudad de Pontevedra, él siempre estuvo tremendamente ligado a la ciudad de Pontevedra, no solo por vínculos familiares, sino que yo creo que trascendía los vínculos familiares y él siempre tuvo una afección especial, sentimental, por Pontevedra. Yo siempre digo, una muestra de ello es la concha que ofreció a la Virgen Peregrina, que todavía hoy sigue siendo la pila de agua bendita a la entrada de la ciudad. Él siempre tuvo oportunidad, siempre tuvo permisos, que no fueron muchos, porque supongo que se verá a lo largo de hoy. Su hoja de servicios, los permisos fueron mínimos, pero siempre la verdad es que acudió a Pontevedra durante los permisos y, desde luego, como dijo la directora, quiso venir a esta ciudad a pasar sus últimos días de vida. Yo creo que tenemos, sobre todo el equipo de la directora, ha conseguido un panel de representantes, de oradores, que yo creo que va a dar unas facetas nuevas de su vida privada, de sus aficiones. Él era, además, yo creo que un oficial de los antiguos oficiales de la Marina Ilustrada, que tenía muchísimas aficiones. Y, bueno, intentaremos, como telón de fondo, presentar la gran revolución naval que ocurrió durante el siglo que le tocó vivir. Me parece lo mismo que dijo la directora, que, bueno, primero agradecer a la diputación por todo el apoyo que nos ofreció en la preparación del seminario, alarmada, por supuesto, a través del Instituto de Historia y Cultura Naval y de la Escuela Naval. Y, desde luego, esto no hubiera sido posible sin el entusiasto apoyo de la directora. Creo que ella y su equipo se han volcado en la preparación de este seminario. Y ya, como último, yo creo que el seminario, vamos, yo me gustaría que esto no se quedara únicamente en un seminario sin más, sino que fuese un poco el embrión de recuperar una larga tradición que tenía este museo en su exposición museística con la Armada. Creo que, como dijo la directora, y además aquí está el vicepresidente de la que aprovecho para alargar la puya, yo creo que sería importante cuanto antes montar la cámara, la cámara de la Numancia, que estuvo desmontada por diversos motivos, y recuperar realmente, bueno, una sala, quizás una sala, no un museo naval, pero una sala dedicada a Méndez Núñez. Yo creo que el museo puede conseguir suficientes fondos para hacer eso. Y nada más, espero que sean benevolentes con los ponentes. Muchísimas gracias. Aplausos Muy buenos días. Yo seré breve. Sé que esta promesa de brevedad la van a oír reiteradamente a lo largo del día de hoy muchas veces, pero yo, al contrario de los ponentes, prometo cumplirla. No pretendo predicar a los conversos diciendo o hablando de la importancia de investigar, estudiar y difundir la historia, y particularmente nuestra historia. Y como no pretendo predicar a los conversos, hablaré como pacumbral de mi libro. Y mi libro son los alumnos de la escuela. Sí, para ellos es importante la figura de don Castro. Sí, la estudian en sus asignaturas de historia. Sí, tendrán esta jornada que se va a grabar a su disposición, pues para ahondar un poco más en el personaje, si se quiere. Pero el valor añadido de verdad de Méndez Núñez para los alumnos no es ese. El valor añadido es algo mucho más nuclear. Como saben ustedes, en la escuela naval la formación de los alumnos gira, el centro, son los valores. Y para inculcar esos valores siempre buscamos referentes. Y a poco que se aproxime uno la figura de don Castro, entiende que esos cuatro valores esenciales que inculcamos en la escuela, que son honor, valor, disciplina y lealtad, esos cuatro valores realmente se ven y se ven muy claro en este personaje. Cuando se habla de honor, por supuesto, se habla de integridad, se habla de responsabilidad, se habla de respeto. Acaba de mencionarlo el almirante, hemos debido estudiar en una escuela parecida, porque realmente es una de las cosas que sí que quería decir. Se puede ver enseguida que Méndez Núñez fue un personaje extraordinariamente ético, con comportamiento extraordinariamente íntegro. Y por tanto, para los alumnos es interesante entender esto. Es un oficial que demostró en combate valor. Como saben todos ustedes, a pesar de tener múltiples heridas en el combate del Callao, estuvo en su puesto hasta que literalmente se desmayó por pérdida de sangre. Demostró una cualidad que se nos presupone a los marinos, pero que él, efectivamente, dejó clara y patente. Es una persona que además era disciplinada. Como conocen en su biografía, a pesar de ser un hombre de acción, un hombre de cubierta, que decimos nosotros, fue destinado varias veces a destinos muy ingratos en Madrid y disciplinadamente los admitió. Y desde luego fue una persona extremadamente leal, leal con España. Y yo creo que es icónico un poco ese momento en el que, recibiendo las instrucciones de Madrid para abandonar la zona, antes del combate del Callao, él le dice aquella famosa frase al mensajero de «Usted no ha llegado, usted llegará mañana, y mañana yo recibiré las órdenes y las cumpliré estrictamente». Porque él era leal a España y entendía que si se iba de ahí, España iba a quedar a los pies de los caballos. Esta figura, por tanto, desde el punto de vista de la formación de los alumnos, es extraordinariamente interesante. Y, por tanto, es una de las figuras que de verdad, de verdad, tratamos de que los alumnos conozcan, de que los alumnos entiendan y que de alguna manera se vean reflejados en él. Y estoy seguro de que esta jornada no hará sino ayudar a que mis alumnos, que para mí es el centro de todo ahora mismo, de verdad, extraigan el jugo a una persona que yo creo que merece mucho la pena conocer. Muchas gracias. Bueno, yo también prometo ser breve. Cuando la directora del museo me propone en el calendario de los actos del museo hacer este seminario del Bicentenario de Casto Méndez Núñez, yo no pude quedar más satisfecho. Quedar más satisfecho, primero, porque se honra la memoria de una persona que ha sido muy importante para Pontevedra y muy importante para la Armada y muy importante para España. Y, segundo, porque se recuperan vínculos, se recuperan unos vínculos que en los últimos años el Museo de Pontevedra había perdido. Llevo apenas un año de responsable del Museo de Pontevedra, hemos cambiado el equipo director y no os podéis imaginar los frentes que tenemos abiertos en este momento. La rehabilitación de Santa Clara, la recuperación de la Bienal, las exposiciones y los seminarios que estamos haciendo en el museo. Acabamos de cerrar la exposición más vista en la historia del museo y todo esto no podría ser sin un equipo director entusiasta, como acaban de decir, y un equipo de trabajadores magníficos del museo. Pero sí que quiero decir una cosa que me sorprendió muchísimo nada más llegar y es que, primero, los edificios centrales del museo llevaban ocho años cerrados y, segundo, en el proyecto que tenían el camarote de la Numancia no estaba presente. Es decir, los nuevos museos, cuando se abriesen, no iban a tenerlo. Una de las cosas que, de acuerdo con la directora del museo, dijimos que había que recuperar ese camarote y lo incorporamos al nuevo proyecto que está yendo en una buena dirección. Porque creo que si hay algo que en la memoria de los pontevedreses que hemos, y de no pontevedreses, que hemos visitado los museos centrales, los edificios centrales del museo, ha impactado. Probablemente es ese camarote en el que todos nos vimos como partícipes en una batalla o todos pudimos revivir la historia de Castor Méndez Núñez. Por lo tanto, creo que como responsables políticos tenemos la obligación de recuperar ese camarote, entre otras muchas cosas, para que todos los pontevedreses y toda la gente pueda disfrutarlo. Recojo el guante para ver si puede ser. Estamos en estos momentos diseñando cómo van a ser las salas, pero yo estoy seguro que ese vínculo que hemos recuperado, entre otros, con la Escuela Naval va a seguir siendo parte del futuro y del Museo de Pontevedra. Muchísimas gracias. Señor vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, señora directora del Museo de Pontevedra, señor director de la Escuela Naval de Marín, señor director del Instituto de Historia y Cultura Naval, almirantes, jefes y oficiales de la Armada, señoras y señores, muy buenos días. Es para mí un enorme placer y satisfacción estar aquí en la tierra que fue de mi padre y de muchos de mis antepasados, entre ellos y, sobre todo, para venir a hablar de la biografía de uno de mis ilustres antepasados, el teniente general de la Armada, Castro Venden Núñez, al que tengo el honor de defender en cuarta generación de su hermana mayor, Trinidad Venden Núñez. Y este acto de homenaje a la figura de Venden Núñez es sin duda de agradecer, porque, desgraciadamente, somos un país bastante desmemoriado y poco dado a reconocer los méritos de nuestros buenos y fieles servidores a la patria. Pues bien, la biografía de Venden Núñez muy bien podría haber sido el argumento de una novela de aventuras de Julio Verne o de Emilio Salgari, tan de moda en la época, en el siglo XIX. Estuvo repleto de episodios de veleros, vapores y fragatas surcando todos los mares de la época y que se conseguían doblar con gran riesgo los siempre complicados cabos de buena esperanza y de hornos. También en su biografía abotan enfrentamientos con piratas filipinos e insurrectos de las colonias sublevadas, intervenciones en revoluciones americanas para proteger a ciudadanos españoles, asaltos y bombardeos de plazas fortificadas y supuestamente inexpugnables, etc. En resumen, una vida llena de aventuras, de peligros, supuestamente que combinaron con importantes destinos y cargos de responsabilidad en el Ministerio Marina, primero como jefe de personal y, posteriormente, el importantísimo cargo de vicepresidente del Almirantálogo, que él creó con el general Primo. Tuvo después ascensos, honores, múltiples, incluso varias propuestas para ser candidato a cortes y nada menos, nada más y nada menos que candidato a la mismísima corona de España cuando se produce la Revolución del 68 y la vacante de la monarquía y entonces Méndez Núñez rechaza en repetidas ocasiones. Sin duda, Castro Méndez Núñez fue uno de los grandes arquetipos del carácter español del siglo XIX y muchos historiadores lo han considerado como el marino español más competente y famoso del siglo XIX, incluso de todos los tiempos, junto con Antonio Álvaro de Bazán. Durante muchos años se le reconocería como Méndez Núñez o el honor, porque aquella romántica locura del callao, tan íntimamente ligada al más alto concepto del deber y al de la defensa del ultrajado pabellón español, puede parecer ridícula e incluso absurda en una época tan marialista y tan como la actual en la que estos conceptos casi no tienen valor ni sentido, sobre todo si no van unidos al logro personal de riquezas, honores y promociones sociales. Pero en la vida de Méndez Núñez no solo fue una constante el cumplimiento del deber y el servicio desinteresado a su país, sino también una enorme sencillez, modestia, austeridad y sentido de la ética con el que siempre actuó. En su biografía todo es realmente admirable, fue un verdadero héroe como hombre y como marino. Y a lo largo de toda su vida siempre tuvo perfectamente claro cómo debía y debía actuar. Su conocida frase, aunque modificada posteriormente y simplificada tras la jornada de Valparaíso, en marzo de 1866, primero, honra sin marina que marina deshonrada, es un claro ejemplo del modelo de comportamiento que tuvo. Y su grandeza no radicó solamente en su valor, en el temple y en la destreza que demostró a lo largo de todas sus actuaciones y especialmente en la memorable jornada del Callao de mayo de 1866, que sin duda fue la que le catapultó finalmente a la gloria, sino sobre todo en la actitud moral, ética y con la que siempre supo afrontar todos y cada uno de los actos de su vida. Y yo ahora voy a, de una manera lo más gráfica posible, describir los rasgos más importantes, más destacables de la biografía de Vendernuñez. Bueno, Castro Vendernuñez nace en la ciudad de Vigo de Pontevedra en julio de 1824, hoy se cumple en el 200 aniversario de su nacimiento, un año muy complicado. España salía de un periodo de prácticamente ruina económica y de desgaste de la marina y de sus arsenales tras las guerras contra franceses y británicos de los siglos pasados, la guerra de la independencia, la invasión de los 10.000 hijos de San Luis, etc. Era hijo del hidalgo y oficial de correo de la ciudad de Vigo y reconocido liberal José Vendernuñez Guadarrama y de la viguesa Tomasa Lujas Fernández, que era también heredera de la central Pazo de Korn, hija de un coronel de artillería que había sido héroe en la guerra de independencia luchando contra los franceses, que era Francisco Javier Luñez Falcón. Aquí tenemos dos fotografías, higiene y derecha, de los padres de Vendernuñez, fotografías cedidas amablemente por el Museo de Pontevedra y en medio la casa de los Arcos donde él nace en Vigo y una placa que conmemora el nacimiento. Entre sus antepasados inmediatos, por la rama materna que fue la rama realmente de militares y de marinos, tanto del ejército como de la marina de guerra, habían combatido varios de ellos contra franceses y británicos en las últimas guerras de los siglos, del siglo XVIII y XIX. Entre ellos, el padre de su madre, o sea, su abuelo, el coronel de artillería Francisco Núñez Falcón, que mandando el regimiento de granaderos de las provinciales de Galicia, murió heroicamente en la batalla de Alba de Tormes, luchándolo contra la caballería francesa. Aquí tenemos uno de los pocos grabados que existen ya de su cama feo de la familia que se conserva sobre este personaje. Unos documentos también de la familia en el que describen su actuación en Alba de Tormes y la espada y su vaina que también conservamos en la familia. También destacan dos hermanos de su abuelo materno, el brigadier de la Armada Joaquín Núñez Falcón, que estuvo ni más ni menos que en la batalla de Trafalgar, a bordo del San Juan Nuponufemo, y después fue diputado a cortes, luchó contra la guerra contra los franceses, y su hermano, el capitán de Faragat, Antonio Núñez Falcón, fichado, que murió en el sitio de Astorga contra los franceses, luchando contra el mariscal de un ataque. Aquí tenemos también un óleo de este personaje, Joaquín Núñez Falcón, sus dos pistolas, y el hermano Antonio Núñez Falcón, fichado. Tres de los hermanos de la madre de Castro Méndez Núñez, José María, Joaquín y Manuel, también eran jóvenes capitanes de artillería que murieron durante el terreno liberal, luchando contra las tropas francesas de la invasión de los 100.000 hijos de San Luis. Y dos tíos maternos de Don Castro fueron los brigadieres de la Armada Sebastián de Cuesta y Antonio Urzáis, que habían sido, bueno, comandantes de la Parcata Asturias, participaron en la guerra de independencia contra los franceses, tuvieron luchas independentistas americanas dependiendo Cartagena de India, San Juan de Ulua, Santo Domingo, La Florida, Veracruz, etc. Y por último, un primo hermano de Don Castro fue en esos momentos el abogado Pontevedrés y diputado Cortés, senador y ministro de Hacienda de la época de la restauración, Justo Pelayo Cuesta Núñez. Bien, con estos antecedentes era lógico que Castro Venden Núñez pues que desde muy niño quisiera ser militar, quisiera ser marino, sobre todo. Estudia, cursa sus primeros estudios en la Escuela Náutica de Vigo, entonces, en aquella época no había una academia unificada, sino había academias navales en los tres departamentos marítimos y después de estudiar en la Escuela Náutica de Vigo pasa a la escuela del departamento de Ferrol como guardia marina de segunda y al depósito de Bergantín-Nervión. Posteriormente, entre 1841 y 1845, embarca de dotación el Bergantín-Nervión y participa en su primera expedición naval que fue al reconocimiento de la Guinea Ecuatorial para reivindicar la soberanía española en un momento en que, pues, estaba intentando ocuparla los británicos, había intentado comprarla, mandar colonos, etcétera, la típica política expansionista de los británicos. El ministro en aquel momento era el teniente general José Ramón Rodil Galloso, que curiosamente había sido el último defensor de la Plaza del Callao en la época colonial de España en Perú. Aquí es una imagen de la hoja de servicios de Gasto Méndez Núñez de la fragata flotante que era la escuela naval flotante de la época en Ferrol, en la fragata Absurias y un plano de la Guinea Ecuatorial de aquellos años. El siguiente destino de Méndez Núñez es con la división naval que se organiza en Cádiz al mando del vigueur de la Armada José Fermín Pavía para ir a sofocar unas revueltas progresistas de los partidarios de la regenta general Espartero que había habido en ciudades del Levante como Alicante y Cartagena. En aquellas épocas los gobiernos alternantes de conservadores y liberales y los partidos de la oposición se rebelaban continuamente unos con otros. Esta fue la primera participación de Méndez Núñez en un conflicto civil y desde ese momento él dijo claramente que nunca quería tomar partido por ninguno de estos conflictos políticos y que lo que quería es ser neutral y siempre leal al gobierno constituido. Ibagel es del puerto de Alicante y esa es una fotografía de Focol de Cartagena de los años 60. Entre el año 46 y 47 asciende ya el Fer de Navío y lo nombra el oficial del Vapor Isabel II. Entonces, los mejores buques de la Armada eran los vapores de guerra, los primeros buques de vapor que tuvo España. Se desplaza la estación naval española de Río de la Plata en Montevideo. España mantenía una estación con el gobierno de Montevideo durante casi todo el siglo XIX y mantuvo una estación naval en Montevideo y participa allí con aguas de Argentina y Uruguay con varias actuaciones de defensa de ciudadanos españoles que querían salir de conflictos que había entonces con el dictador Rosas en Argentina, etc. Es famosa su actuación defensa pistola y sable en mano defendiendo a unos españoles que querían embarcar en unos botes en la fragata en el Vapor de Isabel II y que querían impedírselo unos militares uruguayos y él se opuso y dijo que por encima de su cadáver subían a bordo y lo subió. Su siguiente actuación fue la expedición de apoyo al Papa Pío Nono en el año 1849. Forma parte de la división naval española al mando del brigadero José María Bustillo y Gómez de Barreda. Manda entonces la marina española los mejores buques que tenía, todos los buques. A la izquierda un plano de Italia estaba entonces dividida en varios estados, el Reino de Cerdeña, los estados pontificios en la centro y el Reino de las dos Sicilias en el sur. A la derecha el recibimiento que hace Pío Nono a las tropas españolas en Gaeta. Gaeta es un puerto al lado de Roma. Finalizada esa intervención en Italia se le asciende a teniente de navío y desempeña diferentes destinos en Cádiz con la cuadra de instrucción. Manda la Goleta Cruz es el primer destino, el primer mando que tiene Ventenuña es la Goleta Cruz. Aquí tenemos un grabado a la derecha y con ella tuve que realizar un peligroso viaje a Cuba transportando unos pliegos de importancia para el capitán general de la isla y fue muy maragoreado ese viaje porque la travesía fue tremendamente dura. Unas tormentas enormes y tuvo que hacer toda la travesía a vela porque los motores de la época fallaban muchísimo en su estropear. Fue felicitado a su vuelta de regreso. Con posterioridad en el año 51 se le decina al departamento marítimo del Ferrol y desempeña dos cargos. Comandante del vapor corbeta de hélice Narváez estaba construyendo en esos momentos y a la vez era muy normal en aquella época mientras se construía un buque que te habían dado el mando pues te daban un segundo mando que fue de ayudante de la mayoría del departamento marítimo. Aquí tenemos el dique de construcción del Ferrol en aquella época y el arsenal de Ferrol de aquella época. Su primer destino en Madrid es en el año 53 la Secretaría del Ministerio de Marina entonces era el ministro del Teniente General de la Armada José María Antonio Santa Cruz Blasco y en este su participación en el Ministerio es muy importante porque su preparación técnica fue tan grande y reconocida que lo nombraron para formar parte de una comisión interministerial que se creó para el proyecto de ferrocarril entre Tarragona y Reus. Eran los primeros ferrocarriles que se estaban construyendo en España los primeros fueron en la isla de Cuba pero los siguientes fueron en Cataluña y él precisamente forma parte de esa comisión por su magnífica preparación técnica. También nominaba bastante bien el inglés hizo una traducción del Tratado de Artillería de Naval Británico que era el mejor libro que existía en la época y fue felicitado precisamente por la Reina de Sabal II. A la izquierda tenemos el Palacio del Marqués de Grimaldi de la época de Carlos III ministro de Carlos III era entonces la sede del Ministerio de Marina había sido también sede de los generales franceses durante la invasión de España de la Guerra de Independencia y después fue sede de la subsecretaría de todos los ministerios de Fernando VII y Isabel II hasta que quedó únicamente como Ministerio de Marina. En el centro la primera fotografía que yo creo que existe de Castro Mendes Núñez tenemos el honor de tenerla en casa y a la derecha el Teniente General de Armada Antonio Santa Cruz que lo llama el Ministerio de Marina. Después del destino en Madrid lo nombran comandante el vapor Corbeta Narváez y ayudante del Capitán General del Departamento de Ferrol o sea nuevamente vuelve al Ferrol y lo mandan con ese buque lo mandan a las Filipinas que era la verdadera escuela de la Armada durante todo el siglo XIX Filipinas o así. Allí pasan los dos siguientes años y es donde llega a tomar por primera vez fama su nombre un grabado de la Universidad de la Española y la Americana de la Goleta de la Goleta Narváez. En Filipinas primero hace una larga travesía que tiene que atravesar pues de Ferrol hasta Filipinas atravesar toda la costa africana por el Cabo de Buena Esperanza el canal de Suez no se construyó hasta varios años después y atravesar todo el océano Índico el mar de la China en el resumen cuatro meses de duración de travesía. El archipiélago Filipinas siete mil islas la mayor sola la isla de Luzón y la isla algunas pequeñas islas de Mindanao etc. estaban realmente con guarniciones españolas el resto pues había solo visitas de vez en cuando de la escuadra española para reivindicar soberanía pero estaban prácticamente sin guarnición. En medio tenemos el arsenal de Cavite con la comandancia naval y el sello de la comandancia naval. En Filipinas su primera situación importante fue en el año 59 en junio del 59 se le nombra comandante del vapor de ruedas de primera clase Jorge Juan era el mejor buque que tenía la armada española en Filipinas y allí se le encomienda la peligrosísima misión de guarnacer de vigilar las islas de Mindanao el mar de Joló y las célebes que eran un verdadero nido de piratas malayos y moros que no reconocían la soberanía española que se dedicaban a la piratería y realmente a la captura de prisioneros que después vendían mujeres y niños hombres y tal los vendían en el mar de la China una verdadera trata humana. Fotografía de Vendernuyes de la época de Filipinas y fotografía y grabado del vapor Jorge Juan. Las islas más conflictivas que tiene que vigilar Vendernuyes son las islas de la isla grande de Mindanao las islas del cipiélago de Tejoló y la isla grande de Tejoló y estos son el aspecto de algunos de los reyes de los gobernadorcillos se les llamaba en la época España los tenía casi todos comprados les daba una serie de pagas y armas para que se mantuvieran filas a España pero lo que hacían era una doble acción aceptaban las pagas de los españoles y seguían haciendo piratería y por tanto la Armada Española tenía que de vez en cuando hacer digamos que batidas por las islas para reivindicar la soberanía y su primera actuación importante es el 21 de agosto del 60 cuando con el vapor Jorge Juan captura cinco embarcaciones de estas de los piratas y con ellas elimina también y captura al príncipe hidrato Pau Limá que era el que las mataba estas fotografías de estos de estos parcos piratas eran los praos barotos o bancas se llamaban dos fotografías del museo naval precisamente de estas embarcaciones unos grabados de la época y unas de las armaduras que llevaban los piratas en aquella época meses después se le da el grado de capitán de fragata y se le nombra comandante de las fuerzas sutiles del sur de la pizalla es decir la zona más conflictiva en la zona de Mindanao archipílago de Joló etcétera y aquí es donde realmente realiza su primera gran aventura sobre la que pasa a formar parte de la historia de la marina española el 18 de septiembre de 1971 conquista ataca y conquista al asalto a la fortificación de la cota de Papalungán o Papalúo y allí elimina al propio dato al jefe del rajá de los piratas Maguda que estaba defendida esa fortaleza por 1.500 hombres defendidos con no solo la fortaleza sino los bosques cercanos unos grabados planos en planta y alzado de la fortaleza de los filipinos el armamento que tenían y algunos de ellos la goleta Constanza que es con la que Méndez Núñez es famosa su actuación cuando ya las tropas del ejército querían retirarse por las muchas bajas que habían tenido es cuando él dice la marina no se retira y entonces ataca y con la goleta Constanza con el palo Bobrés lo pone sobre la fortaleza saltan todos en masa los marinos Méndez Núñez a la cabeza de ellos espada y pistola en mano y en esta acción los españoles sufren 18 muertos Méndez Núñez fue herido de bala también en la cabeza y dos cuchilladas en diferentes partes del cuerpo uno de los heridos gravemente fue el entonces teniente de navío José Malcampo que después fue almirante y ministro de marina en esta actuación bueno pues eliminan al Rajab Guayán de Maguda y a muchos de sus combatientes fue la acción más importante de la marina española acaba con la piratería de momento porque lógicamente al cabo de pocos años volvió a surgir y abajo está el campilán del tato del rajab de Guayán que tenemos el honor de tener en la familia en nuestra colección particular y que donaremos al museo dentro de poco terminada la etapa bueno estas son en Filipinas en esta etapa en que él está en Filipinas estos dos años surge su enorme interés por la etnología la naturaleza trae enormes cantidades de armas lanzas campilanes puñales maderas tropicales conchas etcétera muchas de ellas hay mucha documentación de la familia en las cartas que le envía a su padre unos bastones de calla unos baúles también de madera a sus hermanos a su hermana Trinidad nuestra mi antepasada le manda también muchas armas estas cosas las que conservamos y son después todas esas armas las que dona al museo naval de Madrid y al museo de Pontevedra algunas de esas armas actualmente en el museo naval tras la etapa filipina lo destinan a Cuba otro de los destinos obligados de los marinos de la época allí manda el vapor Isabel II y realiza diferentes acciones de protección de la colonia de españoles y europeos en Venezuela durante lo que era la guerra federal o guerra larga de los cinco años aquí tenemos fotografía de ese vapor Isabel II fotografía de él de la época y de Puerto Cabello donde él también allí defiende y saca de Puerto Cabello a la colonia no solo de españoles sino de extranjeros de la ciudad y lo libera posteriormente entre el año 1873 y 1874 Mendenúñez participa en lo que se llama la lesión española de Santo Domingo o la guerra de resolución que la llaman los dominicanos primero manda el vapor y sobre el segundo posteriormente la fragata de Isabel princesa de Asturias y realiza las actividades propias de la marina de la época transporte de tropas armamento de vibre era fundamental la isla de Santo Domingo yo he tenido la oportunidad de estar dos años trabajando en Santo Domingo dirigiendo un proyecto de la Unión Europea un proyecto de planificación hidrológica un plan hidrológico de la isla y la isla realmente las comunicaciones interiores eran malísimas no se podía prácticamente ir de ningún sitio a otro de la isla todos eran caminos de tierra dominados por los rebeldes y entonces las únicas comunicaciones entre las fortificaciones españolas eran siempre por mar y a bordo de marina de la armada participaban Mendenúñez en curseros de vigilancia transporte de tropas en Samará Santo Domingo Puerto Caldera Oani y bloqueos navales de Puerto Príncipe Montecriste Manzarillo es decir toda la campaña realmente la sufre es nombrado incluso gobernador de la zona de Samará que es una de las zonas más turísticas actualmente fue nombrado gobernador durante unos meses aquí tenemos la fragata prensa de Asturias la isla de Santo Domingo en aquella época y la acción esta es la acción de Puerto Plata fue una de las principales acciones cuando llega Mendenúñez con sus tropas de refuerzo la plaza estaba a punto de caer en poder de los rebeldes atacado por más de dos mil rebeldes y precisamente la llegada de Mendenúñez con las tropas españolas desde Santiago de Cuba salva a la población de caer en manos de los rebeldes esta fotografía de Mendenúñez de aquella época del plano de Monte Cristi es una de las ciudades que también bloquean y del puerto del fuerte de San Pedro que asaltaron también las tropas españolas y la infantería marina española fue la última acción de Mendenúñez en Santo Domingo de ahí regresa a España en el año 64 ya lo trae el ministro de marina de la época Francisco Arbero Fernando de Peñaranda y ya lo nombran primero jefe de personal del ministerio y después inmediatamente lo nombran comandante de la fragata blindada Lumancia que acaban de entregarle salía de los estilleros británicos y la entregaron estilleros franceses perdón y se la entregaron a la marina española y en aquellos momentos eran como los portaviones actuales la mayor buque la fragata blindada era de las fortalezas de la época y el mejor buque de la armada española de la época y de los mejores del mundo aquí tenemos el palacio de Grimaldi o sea el mismo ministerio de marina de la época el ministro Arbero y una fotografía de él cuando estaba con los miembros de la tarea de Madrid porque él siempre mantuvo una actividad intelectual muy importante aparte de la de la profesional marina al mando de la fragata Lumancia bueno se desplaza a las costas de América tiene que atravesar el estrecho del cabo de la esperanza decir que en esos momentos España tenía una crisis desarrollada la escuadra española del pacífico al mando del entonces teniente general de la armada se había visto implicada por unos sucesos que había habido en Perú que atacaron a unos trabajadores vascos españoles que estaban trabajando en la época mataron a varios España pide reclamaciones que consiguen a los culpables el gobierno de Perú inicialmente accede pero posteriormente hay un golpe de estado en Perú y el gobierno que llega pues de los pactos que habían hecho los pactos del acuerdo Iván con García Pareja que se habían firmado pues los incumple totalmente entonces se le manda a la escuadra española que haga alguna acción de presión sobre la costa peruana pero sin que ocupara territorio y el almirante José María Pareja mal asesorado por el embajador español en aquella época decide ocupar las islas Chincha o sea ocupar territorio que no tenían permiso en esos momentos del gobierno y eso lógicamente pues desencadena una crisis tremenda con Perú porque las islas Chincha eran el mayor la zona de ingreso de guano porque se mantenía prácticamente la economía de Perú esta es una fotografía de la derecha bueno el grabado de la izquierda de la ocupación de las islas Chincha por la rada española y la derecha de las fuerzas españolas de marina española ocupando las islas Chincha llega Mendenúñez en esos momentos de gran crisis en esos momentos era el primer buque además que había conseguido atravesar el estrecho de Magallanes también con grandes temporales como consecuencia de ese gran éxito se le nombra se le asciende a Brigadier que era el equivalente a contraalmirante actualmente y inmediatamente al fallecer el almirante pareja porque se suicida pues entonces se le da el mando de la escuadra del Pacífico fotografía de la fragata blindada y dos sellos de la época el suicidio de la escuadra del Pacífico de José María Pareja hace que Mendenúñez fuera nombrado jefe de la escuadra como decía aquí tenemos un sello también de la escuadra del Pacífico ya fue grabado de la época y también se le nombra diplomático para el que tiene que resolver la crisis diplomática con la República de Chile Perú, Bolivia y Ecuador o sea ministro peripotenciario cerca del gobierno de Chile Mendenúñez intenta por todos los medios llegar a unos acuerdos de pacificación llegaron a unos acuerdos que los acuerdos consistían básicamente en que se devolviera la boleta a Covadonga que habían apresado los chilenos y que firmaran un acuerdo de paz y de acuerdo comercial con España y los acuerdos de entonces eran con arriados de banderas cañonazos de saludos etcétera el gobierno chileno se cierra totalmente y precisamente el que se cierra en banda es el presidente chileno Joaquín Pérez Mascallano aquí lo tenemos a la derecha que era hijo de españoles y descendiente de españoles criollo y en medio hay un grabado de la época del periódico ilustrado también lo conservamos en casa ese periódico en el cual pues citan el nombramiento como jefe de la escuadra de Mendenúñez y los chilenos no solo que no firman ese acuerdo y no llegan a un acuerdo de pacificación sino que declaran la guerra a España en un momento de exaltación y bueno entonces el gobierno le manda Mendenúñez que bloquee los puertos de las cortas de Chile y de Perú era una misión muy complicada porque eran miles de kilómetros de costa con 8 o 10 fragatas pues era muy complicado y había que dividirlas con lo cual el peligro de que pudieran ser apresadas como ya ha pasado con la Comadonga etcétera por otro lado la escuadra la combinada la escuadra combinada chilena y peruana se esconde no quiere combatir con la española era muy inferior a la española y se esconde en el peligroso archipelado de Chulé y Yaptau eran muchísimas islas con canales para evitar ser capturadas por la española y Mendenúñez hace una acción muy arriesgada que es pues entrar en esos canales con la fragata nubancia que si lo hubiera perdido realmente hubiera sido una pérdida increíble y no solo consigue llegar hasta la escuadra enemiga y que no se hunda ninguno de sus buques sino que las escuadras extranjeras las escuadras peruana y chilena pierdan dos barcos aquí vemos a la izquierda los implicados de estas islas en canales los buques españoles tenían que como ver hacer pasadas por cerca de la estaba escondida la escuadra peruana y chilena detrás de unos islotes hacer pasadas bombardear con bala de rebote y abajo son grabados de esa época y grabados ridiculizando a los mandos de la marina chilena y peruana escondidos en los barcos suyos sin querer combatir tras esto al ver que era imposible capturar a la escuadra enemiga pues decide hacer una acción de castigo contra una plaza de Chile que es la Valparaíso en esa plaza había una escuadra americana al mando del comodoro George Roger que con un monitor dice que no iba a permitir que se bombardeara pero precisamente él bueno es donde pronuncia la famosa frase el de primero honra sin marina que marina deshonrada es decir que no le importaba sacrificar su púquer con tal de cumplir con su con su cometido pero el comodoro americano al final al ver las buenas intenciones también desnuyen de intentar por todos los medios llegar a un acuerdo pacífico y que los peruanos no habían accedido al final no interviene y deja actuar la escuadra española la escuadra española bombardea Valparaíso aquí tenemos algunos grabados produce muy pocas bajas porque no da la intención producir grandes daños sino simplemente una operación de castigo pero no obstante es muy criticado por la prensa internacional el que se hubiera bombardeado una plaza que estaba sin fortificar entonces Vendenúñez decide cuál es la mejor plaza fortificada de América de Perú y Chile la plaza del Callao magníficamente fortificada con cerca de un centenar de baterías poderosas baterías de origen norteamericano cañones de 15 pulgadas y entonces entonces es cuando decide bombardear la plaza del Callao aquí tenemos algunas fotografías abajo de esos importantes importantes cañones y esa fue su verdadera prueba de fuego es cuando se produce aquí lo que han comentado anteriormente llega una orden del ministerio de Marina por medio de un teniente de navío el que le dice que regrese la escuadra a España que no siga haciendo más intervenciones y él es cuando le dice a ese emisario usted no ha llegado llegará mañana yo no me he enterado entonces bombardea la plaza del Callao el 2 de mayo que quiere hacer coincidir con los acontecimientos del 2 de mayo de Madrid y produce 5.700 disparas 5.700 proyectiles de artillería naval aquí tenemos el grabado de la época de ese bombardeo la bandera de combate de la Numancia que llevaba a bordo la escuadra española consiguió acallar consiguió apagar como se llamaban los términos militares el 97% de los cañones enemigos es decir el 89% es un 92% solo quedaron tres cañones activos pero la escuadra española estaba prácticamente ya sin municionamiento tenía que volver a España y no quería quedarse sin ningún tipo de munición bueno entonces los peruanos tienen 400 muertos los españoles 44 heridos etcétera algunos grabados de la época de la acción del Callao y el momento que es herido Méndez Núñez tiene ocho heridas Méndez Núñez por la explosión de una bala de la batería de Santa Rosa y una fotografía de un impacto en la coraza de la Núancio terminan las operaciones de la guerra del Pacífico él lo mandan a que con su escuadra por aguas de Argentina Chile Cuba y ya en esa época en España se le reconoce como un verdadero héroe nacional la reina de Sabri II le felicita lo nombran la asciende la jefe de escuadra lo que equivalía a vital bilante actual lo nombran Méndez Núñez a la plata y le dan la gran cruz de la marina con diadema algunas de las cartas y de las medallas de la época de eso en esa etapa que está en América en los últimos meses en los últimos años he recibido como un héroe en Argentina en Uruguay el presidente de Brasil el rey el emperador de Brasil lo recibe los presidentes de la república él quiere volver a España incluso fallece su madre Tomasa en esos momentos pero el ministro de Marina y sobre todo el gobierno de Sabri II no le dejan volver porque como era considerado un héroe tenían miedo de que pudiera ser utilizado por los opositores del régimen que en esos momentos estaban ya intentando derrocar a la monarquía y no la dejan volver ni siquiera al entierro de su madre pero efectivamente en esas épocas varios grupos políticos se ponen en contacto con Méndez Núñez para que por ponerlo para el diputado a cortes él siempre dice que no se produce la revolución de septiembre en España gana los revolucionarios nombran un nuevo gobierno que el Juan Bautista Topete que había sido uno de los mandos que había estado con él en la escuadra del Pacífico es nombrado nuevo ministro de Marina Topete inmediatamente lo que dice le dice él que vuelva a España porque quiere que él dice que él es el que tiene que ser ministro de Marina y ocupar los más altos cargos de la Marina que incluso la sublevación de la escuadra de la Marina se había hecho en su nombre y he recibido llega con la nava de Tolosa el 15 de diciembre del 68 he recibido triunfalmente en Cádiz bueno aquí tenemos unos grabados de él y firmas y del gobierno y del Topete es nombrado vicepresidente del almirantazgo que lo dirigía entonces siempre el presidente de gobierno Juan Prín tiene una gran avista con Juan Prín el ministerio de gobierno y se le nombra candidato a las cortes constituyentes que él rechaza y también para que sea candidato a la como al trono de España que él también rechaza incluso rompe los folletos y despide a los que le proponían hacerlo algunas fotografías últimas de él él estaba ya muy enfermo había venido con fiebre de intervenciones en América en el en el almirantazo bueno pues coincidió con Juan Prín que tiene una gran avistad y con Santiago Durán Rafael Rodríguez Arias Segimundo Moret todos ellos fueron ministros y presidentes del gobierno de la época lo hacen candidato al nombre del mismísimo trono de España él no acepta lo propone un grupo independiente que quería un candidato español estos son los otros candidatos Antonio Real el duque de Genoval finalmente es el duque de Aosta el que ha nombrado monarca y él rechaza todas esas candidaturas y siempre dice que él solo quería ser ni más ni menos que un buen ciudadano respecto a su cumplidor de las leyes su salud en esos momentos se empeora se pone ya muy enfermo y subiendo las escaleras del ministerio de Marina cae fumando unos puros él era muy aficionado a fumar puros cae desmayado esos puros se dicen que habían sido enverenados en la familia siempre se dijo que habían sido enverenados por una mano del duque de Montpensier que era muy que había también financiado todas las acciones contra su propia cuñada la reina Sable II de la reunión de 68 y quería eliminar todos los posibles candidatos a la corona española porque su mujer era una de las candidatas al trono y decían que siempre se dijo que se habían sido rebeldes cubanos o chilenos y tal pero en la familia siempre se dijo que habían sido los Montpensieristas fuera cierto la realidad fue que él se puso muy enfermo viajó a Pontevedra en dos ocasiones vuelve a Madrid vuelve a reponerse vuelve a ponerse malo regresa a Pontevedra y cuando ya llega a su casa familiar en agosto del 69 a los pocos días fallece con solo 45 años de edad en su casa familiar de la Plaza de las Gallinas o de la Yerba la escalera del Palacio del Ministerio de Marina del Palacio de Grimaldi donde él cae desmayado la Casa Mendenuyes la Casa Palacio de Ellos una placa que hay en su puerta este es un recordatorio del fallecimiento de Mendenuyes que conservamos también en la familia y ese es el certificado de fallecimiento de Mendenuyes también cedido amablemente por el Museo de Pontevedra sus restos son trasladados a la Iglesia de la Peregrina junto a la concha que trajo el de Filipinas que se ha mencionado antes ahí donde se expore su cadáver precisamente primeramente se le entierra en el cementerio privado de la familia la capilla real de Moaña después para el cementerio municipal y posteriormente bueno Amadeo Saboya concede en el 72 el título del marquesado de Mendenuyes primero a su hermano a los varones de la familia su hermano Genaro y al no tener descendencia después a Isidro aquí tenemos fotografías de los dos y del escudo de la familia el cadáver después en el año 83 ya Alfonso XII decide trasladarlo a bordo de la fracata lealtad al panteón de marinos ilustres de San Fernando que es donde actualmente reposa la marina española como no podía ser de otra forma recibió muchos homenajes y honores en toda España la marina en su honor le pone su nombre a cuatro buques la fracata presentada Mendenuyes la antigua resolución después al cursero ligero Mendenuyes el antiguo Blas de Lezo que mi padre tuvo también el honor de mandar en la época del 56-58 la época de la crisis de IFNI de Chustor también el D63 y actualmente la fracata Mendenuyes que está todavía en activo esta es la familia ya con esto termino la familia de Mendenuyes los siete hermanos pues aquí tenemos a Trinidad la mayor que era siete años mayor que el de la que yo defiendo en cuarta generación Teodora, Cayetana Genaro, María del Carmen Isidro, etcétera otros familiares ilustres marinos de Mendenuyes pues su sobrino José Sancho Mendenuyes fue general de brigada de infantería marina héroe defendió el arsenal de Cavite de la insurrección de la algarada de Cavite en el año 1972 su sobrino nieto Tomás Calvar Sancho que siendo vicealmirante de la armada siendo teniente de navío mandó el curso perdón fue oficial en el crucero Quendo estuvo en el combate de Santiago de Cuba fue también hecho prisionero y mi padre abajo al periscopio me parece que no sé si es del C4 o del General Mola y ha grabado un cuadro de mi padre final bueno Mendenuyes uno de los marinos más destacados importantes de la historia de España laureado héroe nacional diputado a cortes algunos de los este cuadro de abajo es una copia del Museo Naval que se conserva en casa de mi familia también y a la izquierda y derecha el 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 bueno el como se llama el bicorrio el bicorrio y los primáticos también de Núñez también que están en el museo de Pontevedra que espero en algún momento poderlo ver sables y pistolas de él alborer tan joven con 45 años no tuvo la oportunidad de llegar a los más altos cargos de la marina como estaba señalado como hubiera sido pues ser capitán general de algunos de los departamentos marítimos o los aportaderos navales pero no obstante que cargos ocuparon algunos de sus subordinados posteriormente de todas las formas él mandó pues de todo tipo de buques bergantinas de boletas surca boletas fragatas délices la emblemática fragata blindada la escuadra del pacífico y bueno ya termino en homenaje y recuerdo cuando se cumplen ya dos siglos era obligado y merecido el hacerle este tipo de reconocimiento a mi lucha antepasado que siempre estuvo en la memoria de sus descendientes y compatriotas como sin duda él merecía y muchas gracias por todo a mi lucha antepasado directo entonces los hijos son o bien de las hermanas o bien de los hermanos sobre todo del segundo hermano Isidro que fue el que tuvo descendencia del que ya mantuvo el marquesado de Mendenúñez y no sé si en tercera o cuarta generación aquí tenemos alguna antepasada de él aquí está que él puede contestar yo en el libro que escribí saqué alguna información sobre todo que teníamos en la familia y alguna también de internet de las últimas generaciones pero claro ya con mucho menos detalle me interesaba mucho más los hermanos y los hijos de los hermanos directos es decir las primeras generaciones marinos directos de Mendenúñez los que he mencionado es decir todos por la parte de la rama de Trinidad que yo sepa por las otras hermanas sí perdón perdón me van a a corregir buenos días sí efectivamente por la parte de la primera mujer de Isidro Isidro se casó dos veces yo soy descendiente de las segundas nupcias de Isidro bien de las primeras nupcias de Isidro sí que nació una niña que se casó volvió a casa y de ahí sí que salió al menos uno marino marino de guerra yo lo conozco pero claro yo era niña era un señor muy mayor entonces yo sé que y creo que se llamaba Rodríguez Rodríguez Méndez Núñez y él se apellidaba Méndez Núñez y en la marina era conocido como Méndez Núñez por lo menos uno ese es el que yo conozco luego lo buscamos en el árbol genealógico te digo dónde dónde está gracias si no hay más preguntas tenemos ahora un descanso para una pausa café en la primera planta y volvemos a las 10 gracias buenos días de nuevo después de la magnífica exposición que hizo el profesor Rolandi a mí realmente lo que me toca es a trazo grueso dibujar cuál era el background de la época del almirante una época que ahora veremos fantástica en muchos aspectos y que él a pesar de su dilatada hoja de servicios sobre todo en Filipinas y en Cuba él siempre ha seguido leyendo su viendo su biblioteca él siempre siguió de cerca los avances técnicos que se estaban produciendo en esa época de enormes transformación tecnológica yo como ven no he podido resistir de incluir en el frontespicio de mi presentación la famosa caracola la tridacta gigas que trajo de Filipinas y le regaló a la iglesia de la peregrina que todavía hoy sigue siendo se sigue utilizando como agua como pila de agua bendita por alguna razón esto empieza al revés la época de el almirante la época histórica es realmente una época fantástica llena de figuras gigantes de la historia europea y americana ahí tenemos a Napoleón III que fue el creador realmente el que revivió la marina francesa después del desastre de Trafalgar tenemos nada menos que a la reina Victoria que vio fortalecer a la Royal Navy y convertirla en el gran poder naval del siglo XIX a nuestra reina Isabel II que fue realmente el espíritu que creó la nueva armada española y desde luego al presidente Lincoln que indirectamente como veremos tuvo también relación con esta revolución naval del siglo XIX en cuanto al siglo en sí bueno es un siglo de enormes transformaciones en Europa y en Estados Unidos se terminaron las guerras napoleónicas y Europa entra en un periodo de creatividad intelectual artística etc y como bueno yo he incluido ahí tres libros que son procedentes de la famosa lista de las cien mejores obras más influyentes del siglo XIX que son nada menos el origen de las especies Frankestein Frankestein y Movedic además bueno les tengo especial aprecio las obras y fíjense que el cambio no solo es tecnológico a la muerte prácticamente unos meses después de la muerte del almirante ese Monet cuelga en París nada menos que la impresión del sol naciente con lo que da nacimiento como ustedes saben a todo el impresionismo o sea que la creatividad en Europa es transversal abarca todos los campos pero desde luego sobre todo es el siglo de la ingeniería de las grandes obras de ingeniería y que van por ejemplo desde la apertura del canal de Suez que cambia por completo además la geostrategia del Mediterráneo hasta por ejemplo la invención del telégrafo que al final de siglo será incluso el teléfono y la radio el ferrocarril que como vimos en la exposición del profesor Rolandi incluso el almirante estuvo involucrado en algunos aspectos del ferrocarril en España el puente de Brooklyn y son obras que todavía hoy son vigentes pero sobre todo sobre todo es la época de la gran revolución naval revolución naval que también se produce en un ambiente en un ambiente geopolítico completamente nuevo primero desde luego Gran Bretaña sigue siendo la gran potencia naval a lo largo de todo el siglo indiscutible se produce nada menos que en Europa cambios tan profundos como puede ser la unificación de Italia y de Alemania que tendrán lógicamente su repercusión Estados Unidos y Alemania realmente surgen como potencias industriales y por lo tanto navales la apertura del canal de Suez que como digo cambia por completo la geoestrategia del Mediterráneo y aunque es menos conocida la apertura del canal de Kiel que le permite a Alemania unir las flotas de uno y otro mar que también tiene sus implicaciones tendrán sus implicaciones geopolíticas y el telón de fondo de todo el siglo de una manera o de otra es casi podríamos llamar la guerra fría entre Gran Bretaña y Francia esto es es el telón de fondo hasta el final del siglo que nace un nuevo un nuevo contrincante que será Alemania si yo tuviera que resumir en qué consiste la gran transformación naval del siglo XIX yo diría es la influencia de la revolución industrial en las marinas fíjese que la revolución industrial lo mismo que está pasando ahora es una revolución que implica profundamente no sólo ingeniería o tecnología es una revolución que implica cambios sociales profundos culturales políticos etc de hecho yo quise incluir ahí para dar una idea de los cambios sociales que se producen el Das Capital de Mars que se publica en el medio del siglo eso da una idea de la transformación que está ocurriendo en Europa y esa transformación hace que los países occidentales prácticamente de la noche a la mañana se conviertan de sociedades agrarias a sociedades modernas industrializadas que es lo que es la Europa lo que se convertirá en la Europa a comienzos del siglo del siglo XX en todo este ambiente es donde se produce la gran revolución naval y fíjense que aunque yo voy a hacer hincapié en la parte tecnológica y procuraré resumir lo máximo posible sin perder sin perder pero que pero que soy consciente que el cambio no es únicamente tecnológico es las marinas se convierten en organizaciones muy complejas y se tienen que adaptar rápidamente a este cambio que se está produciendo si hablamos del siglo XIX en términos navales quizás no sería correcto hablar de en términos de calendario porque realmente el siglo XIX en términos navales va desde la batalla de Trafalgar que es la última gran batalla de buques de madera y de vela hasta la gran primera gran batalla de la época industrial que es Cutlandia o sea ese sería el camino aunque yo por el tiempo disponible lo voy a dejar mucho antes que de Cutlandia y lo que me gustaría hacer hincapié es el enorme cambio que se produce tecnológicamente en menos de 100 años y fíjense que yo estoy poniendo pongo el BASA porque es un buque que existe que lo pueden visitar en Estocolmo y además yo lo recomiendo a todo el que tenga afición al tema marino que lo visite pongo el Victory porque también es un buque existente que también se puede visitar y yo creo que da una magnífica idea de lo que sea un buque de línea del siglo XVIII y el Dream Now que yo creo que todos los profesionales lo consideramos como el punto de partida de lo que van a ser los acorazados de la época moderna y fíjense que en 200 años antes de Trafalgar que es vamos a suponer que sea el Victory prácticamente no hay cambios ni tecnológicos ni tácticos son 200 años en que prácticamente de quietud total y sin embargo en 100 años en menos de 100 años se pasa del Victory al Dream Now fíjense que si nosotros cogiésemos una dotación ya no digo del Basa si cogiésemos una dotación de nuestros del Juan de Nepauzeno por ejemplo y los llevásemos perdón de un buque de la carrera de indias de 200 años y los llevásemos al Victory prácticamente en dos semanas salían a la mar sin ningún problema pero si cogiéramos la dotación del Victory y la lleváramos al Dream Now los pobres hombres se creían que habían sido aducidos por un platillo grande o sea es un mundo completamente diferente y este mundo se produce fíjense en 100 años que es lo que va prácticamente de Trafalgar a Jutlandia y es bueno lo que voy a intentar explicar los primeros 50 años ahora contaré que son un poco de autocomplacencia de gigantismo y de experimentación fíjense que cuando terminan las guerras napoleónicas sobre todo no es nuestro caso desgraciadamente el caso de nuestra marina pero Inglaterra Gran Bretaña y Francia se encuentran con unas flotas de buques de línea de las que lucharon en Trafalgar una gran cantidad de buques que realmente es donde se han formado sus oficiales se encuentran cómodos porque son los buques que conocen y tampoco hay una alternativa tecnológica clara que obligue a desprenderse de esta tradición y además bueno muchos de los almirantes y oficiales ya antiguos que viven en esta época pues han sido oficiales jóvenes o guardiamarinas en los combates de las guerras napoleónicas o sea que es lo que conocen y se encuentran cómodos con eso y fíjense que prácticamente en los primeros 50 años del siglo XIX no hay cambios apreciables fíjense que por ejemplo tan tarde como en 1854 la marina inglesa sigue votando vota el Royal Albert que prácticamente es un victory y han pasado 50 años o sea que no hay cambios hombre hay algún cambio que no viene al caso pero prácticamente no hay cambios apreciables y sin embargo lo que sí es que se empieza a experimentar con buques de vapor sobre todo buques de ruedas y nos pasa exactamente igual a nuestra marina ahí está en 1852 se vota el Reino sobre el Segunda que lo mismo es un San Juan de Nepouceno más grande y con más artillería pero no hay cambios apreciables ningunos y esto aunque también nosotros hacemos ya algún experimento con buques de vapor y esto es lo que ocurre además con las revoluciones industriales que empiezan prácticamente como si fueran lineales y llega un momento que son exponenciales y ahora verán ustedes el efecto que tiene el efecto exponencial que va a tener las marinas esta o sea que prácticamente la primera mitad no hay nada pero sin embargo a pesar de que los almirantados son bastante inmóviles durante estos 50 años en otras tiendas se está produciendo un fenómeno muy curioso que es la la industria privada está tirando de la está tirando de la tecnología y yo incluyo ahí me tomo la libertad de incluir a a Elon Musk porque es algo que casi casi estamos viendo ahora ¿no? Elon Musk se está metiendo en áreas tecnológicas que han sido siempre el patrimonio de la NASA y sin embargo él se está metiendo ahí y lo mismo estaba pasando en el XIX el amigo Brunel que es un que es un ingeniero que viene de ferrocarriles y que instaló y diseñó el ferrocarril entre Londres y Bristol se le ocurre la descabellada idea de decir bueno ya que llevamos los pasajeros de Londres a Bristol embarquémoslos prácticamente sin solución de continuidad en un buque los llevamos a Nueva York y esa idea descabellada la vende al consejo de administración de su empresa y fíjese que empieza lo tienen ahí en la izquierda tan pronto como el 38 ya pone en servicio un buque de ruedas que es capaz de atravesar el Atlántico y que va de Bristol en Nueva York fíjese que todavía las marinas tardarían casi 20 años en apostar por esta tecnología y el siguiente paso desde luego que también lo pueden visitar en Bristol es el Great Britain que este ya es de 1943 la primera gran la primer gran debate que hay sobre la propulsión de vapor es propulsión a ruedas o propulsión con hélice y a la marina inglesa no se le ocurre otra cosa que hacer una prueba para ver cuál era mejor una prueba muy poco científica pero pragmática que es pues pone un buque de hélice que es el de la izquierda y otro de ruedas con desplazamiento similar y potencia similar y pues con un cable de remolque que cada uno tiene de un lado y gana claramente el de la hélice en el rato y bueno me parece que no a pesar de lo poco científico que es esta prueba y aquí realmente la hélice va a quedar es el fin del primer debate sobre este tema la hélice va a quedar ya para el futuro y en vista de eso los franceses que siempre bueno siempre han tenido una ingeniería no han tenido la potencia industrial de Inglaterra pero siempre una ingeniería puntera el gran ingeniero de Puy de Lom de Lom se le ocurre la descabellada idea de decir vamos a coger un buque de línea y vamos a traer una máquina de vapor y eso es lo que hace el amigo de Puy con el buque Napoleón y fíjese que estamos hablando de 1850 y esto que a nosotros no nos llama la atención en su momento era una auténtica revolución yo siempre digo si hubiera sido Nelson hubiera autorizado a Nelson a que le metieran en su victory una máquina de vapor y desde luego no pero bueno ellos arrancan con ese sin embargo bueno esto es una los buques de madera y de hélice incluso con propulsión híbrida empieza que sea una cosa del pasado y yo siempre me gusta indicar este es un cuadro de Turner en la que ven ustedes que es realmente simbólico es una época que desaparece y otra que empieza que es ahí ven al Temer que es un antiguo combatiente de Trafalgar pintado casi en colores que parecen un fantasma colores fantasmagóricos y tirando de él llevándolo al desguace un remolcador a ruedas que es estéticamente horroroso pero que tiene toda la fuerza como ven de la época que se viene encima que es la revolución industrial es ya está pintado con colores mucho más llamativos y encima casi escupe fuego por la por la chimenea es todo un símbolo de lo que se de lo que se viene encima la década de los 60 curiosamente en Europa es una época de conflictos en la que se van extrayendo lecciones y el primer conflicto grande que hay la primera gran guerra que hay es la de Crimea en la que Francia curiosamente Francia e Inglaterra en cooperación intentan evitar que Rusia se haga con el acceso al Mediterráneo y es la guerra de Crimea que lógica que como ven ustedes bueno cosas de la historia prácticamente estamos en las mismas circunstancias intentando que Rusia parar la expansión rusa esta es una guerra muy atípica desde el punto de vista naval porque Rusia prácticamente no ofrece fuerza naval y casi casi en la parte naval en la parte terrestre es una guerra tremenda cruel que dura tres años pero en la parte naval prácticamente se limita a acciones de bombardeo de costa y entonces ahí los buques de madera empiezan a tener problemas contra la artillería rusa y esta es una idea y Napoleón III dice hombre cojamos unas barcazas las blindamos por los costados que sean plataformas de artillería y estas son ideales para bombardeo de costa y así se hace ahí tienen uno de los uno de los proyectos y y de ahí desde luego de ahí sale una lección aprendida que es los buques de madera no tienen ya nada que hacer en la guerra moderna y el futuro va a ser la coraza o sea es una lección aprendida de esta guerra la segunda lección aprendida yo creo importante es la guerra civil americana como saben hay un combate que se ha convertido en mítico que es el combate de de Hampton Road Hampton Road es la entrada nada menos que a la bahía de Chesapeake y la marina unionista la marina de la unión la tiene bloqueada con con buques de madera vamos con fragatas delice y ahí aparece un buen día aparece el Virginia que es el que tienen a la izquierda que es un buque realmente aprovechado no voy a entrar en detalles pero es un poco acorazado y claro el primer día de la batalla es tremendo prácticamente deja fuera de combate a tres tres grandes buques de la de la unión se retira y el segundo día cuando vuelve al combate se encuentra con lo que decían ellos que era una bombonera pero la bombonera nada menos que es el monitor y ahí también hay dos lecciones claras primero la marina de madera vuelve a estar claro que no tiene futuro pero aparece una cosa nueva que es la artillería en torre que ahora veremos en el futuro cómo va evolucionando o sea que es la segunda lección de la época de conflictos en esta guerra ahí tienen la torre de Erickson en el monitor la tercera que también es una batalla totalmente atípica es la batalla de Elisa entre Italia y el imperio astrohúngaro y da la casualidad que un buque de la marina astrohúngara arremete contra el buque insignio de la marina italiana y lo hunde de esa manera y entonces se pone de moda una cosa que a mí siempre me llama la atención que es el espolón como arma naval claro el espolón como arma naval no se volvió a utilizar en combate hubo accidentes pero fíjese claro si a alguien se le ocurre que se puede arremeter con un espolón y el buque que arremete no le pasa nada claro es algo curioso fíjese lo que ocurre este es el Camperton fíjese cómo le queda la proa y esto no fue una acción de guerra fue únicamente un accidente o sea que parece raro pero bueno se pone de moda y durante casi 50 años continúa el espolón como un arma en las marinas occidentales y por último yo creo que otra acción que sí no aparece mucho en la literatura naval pero que es importante porque los ingleses están al tanto de lo que está pasando de lo que ocurre durante esta acción y los americanos lo mismo que es bombardero del callao que lo trató ya el profesor Rolandi el combate al callao tiene una peculiaridad que es la primera vez que una fragata blindada participa en una acción de bombardeo de costa y bueno se toma nota de de los resultados y además después da la vuelta circunnavega el globo que es la otra lección aprendida de esta época bueno en toda esta época como vieron es la coraza como elemento que va a ser en el futuro y volvemos a encontrar al amigo de Puy de Lom que que había había hecho Napoleón y ahora se le ocurre y dice bueno cojamos un buque de línea y lo blindamos todo alrededor y eso fue lo que fue Le Gloire Le Gloire fue una revolución en su momento y fíjese que Le Gloire se vota en el 1860 y la Numancia que es prácticamente prima hermana de Le Gloire se vota en 1900 se entrega en 1863 o sea que en el momento que se entrega la Numancia la verdad que es un buque puntero en lo que era la tecnología de la época la respuesta inglesa nos hace de esperar dice nosotros no podemos permitir que Francia nos lleve la delantera en temas tecnológicos y prácticamente al año siguiente volta entrega el Warrior y el Warrior ya si es otra cosa completamente diferente el Warrior está diseñado y construido en hierro y bueno es otra cosa diferente sin embargo a mí me gustaría dar más la atención de lo siguiente que es ahí tienen la construcción en hierro que verdaderamente bueno es un paso significativo no había experiencia de construir grandes buques en hierro pero sin embargo si ustedes se fijan aquí a la derecha es la la cubierta de artillería del Victory y abajo los dos buques están prácticamente lado a lado en Portsmouth o sea que se pueden visitar y abajo está la cubierta de artillería del Warrior fíjense que el concepto no ha cambiado para nada o sea el buque en términos de ingeniería sí ha pegado un cambio tremendo pero el concepto de cómo utilizar la artillería en los buques no ha cambiado para nada o sea el Warrior es prácticamente el Victory con una coraza no hay no hay un cambio significativo cuando sin embargo en los 60 hay un cambio importantísimo primero es la prensa ahí tiene una se inventa la prensa la prensa vamos de los periódicos las rotativas y de la revolución industrial como digo está cogiendo momento los parlamentos Europa se está convirtiendo en sociedades mucho más complejas los parlamentos tienen mucho más voz en lo que van a ser las políticas navales la prensa ahora se está convirtiendo en un factor tremendo de influencia y además de creación de la opinión pública es lo que se llama por ahí normalmente el navalismo y las marinas a su vez se están transformando en organizaciones muchísimo más complejas hay agregados en el extranjero se va creando la figura del Estado Mayor etcétera 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 o sea que esto es un cambio ya que se ve y luego fíjese lo que está pasando con la artillería fíjese lo que era la artillería del Warrior y dónde estamos y qué está pasando con la artillería o sea la artillería está evolucionando de una manera tremenda y se va a cañones mucho más pesados que ya no es posible manejarlos manualmente con la marinería tiene un peso muchísimo mayor y aumenta muchísimo el peso a gordo y aquí se empieza y luego y su poder de penetración es enorme fíjese que a la muerte del almirante de Méndez Núñez prácticamente toda la marina se ha quedado obsoleta la Numancia el Glor el Warrior y todo eso en nada se quedan totalmente obsoletos son cosas del pasado fíjese ya a qué medida a qué velocidad empieza la tecnología evolucionar claro aquí el problema que ya ven ustedes es los cañones de semejante peso no se pueden seguir montando en cubierta y por los costados es imposible no hay manera y si se quiere llevar a cubierta el problema es claro que se hace con la arboladura es incompatible tener grandes cañones en cubierta y arboladura de vela pero es que además claro al aumentar la potencia de los cañones aumenta el blindaje entonces aquí claro es la cuadratura del círculo es un problema muy difícil y yo creo que Reed que es entonces el director de construcciones navales de la marina inglesa yo creo que es el primero que se da cuenta del problema y dice miren ustedes con un tonelaje de 10.000 toneladas que era lo que entonces podía tener un acorazado es imposible tener el mejor cañón de la época la coraza correspondiente y además que tenga toda la arboladura de vela y bueno yo creo que tiene la valentía la valentía Reed tiene la valentía de bueno diseñar un buque ya sin velas ya sin velas en la que la artillería está como ven encubierta y dice no podemos blindar todo el buque vamos únicamente a blindar la parte central que es lo que se llamó Ciudadela bueno que nosotros de alguna manera seguimos manteniendo término aunque con otros conceptos y ese es nada menos que el devastation también tengo que decir que esto no va a ser un camino un camino lineal porque hay una enorme resistencia sobre todo en la almirantada que inglés de dejar de utilizar arboladura pero fíjense pero fíjense el cambio conceptual que ya esta era la cubierta del warrior y fíjense esta es la cubierta del devastation es ya otro concepto completamente diferente es ya otro paradigma de construcción naval y de empleo de artillería en todo este debate que yo lo estoy simplificando lógicamente pero es un debate profundo y que bueno hay muchas opiniones y hay idas y vuelta atrás en todo este follón aparece el torpedo el torpedo al principio bueno es una casi bueno un demostrador tecnológico pero claro en muy poco tiempo el torpedo se convierte en un arma que puede ser eficaz y como siempre empiezan los debates bueno esto es el arma el arma mágica el arma del futuro supone la muerte al acorazado y hay otro debate en las marinas que es bueno ¿qué hacemos? apostamos por los acorazados por los cruceros por los torpederos por los destructores etcétera y yo quiero hacer aquí una reflexión paralelo que por lo menos desde que yo soy guardia marina se viene hablando de por ejemplo la muerte de los portaaviones ¿no? el arma mágica que va a terminar con los portaaviones que ahora es aparentemente es el crucero el misicrucero hipersónico bueno los portaaviones no han desaparecido y yo ya llevo bastantes años desde que salí de la escuela y yo estoy convencido que bueno que no existen no existen armas mágicas en la guerra naval tarde o temprano tienes un un periodo de ventaja competitiva pero que tarde o temprano se cierra ¿no? y fue lo que pasó con el torpedo fíjese que el torpedo automáticamente aparece el cañón de tiro rápido que era muy con el cual era muy fácil de batir las torpederas aparece el destructor como un buque diseñado especialmente para atacar las torpederas aparecen los proyectores para el tiro para el combate nocturno contra las torpederas aparecen las redes antitorpedos y sobre todo bueno las carboneras empiezan a utilizar como blindaje o sea que prácticamente la ventaja competitiva del del torpedo se anula en unos en unos pocos años yo en este quiero hacer un paréntesis porque creo que es de justicia reconocer al capitán de navío Villamil porque yo creo que fue uno de los inventores no inventores pero de la idea del destructor como un buque especializado en captura en combate contra los lanchas torpederas y ahí está el primer destructor que se llamaba así destructor y de ahí realmente el mundo anglosajón copió el nombre y claro el inmediato es bueno como hay torpedos y cada vez las lanchas torpederas la tienen más complicado pues lo lógico es irse a los sumergibles y yo creo que esta fue la idea inicial que tuvo Peral pero no tenía en su idea un submarino como los que tenemos hoy en día él lo que quería era realmente si se me permite casi casi una lancha torpedera sumergible y bueno esto es lo traigo únicamente a colación porque no da tiempo a meterse en este mundo que a su vez abre un capítulo de la tecnología naval casi en paralelo complicado todo este debate se termina prácticamente en los 80 que la marina inglesa yo siempre estoy utilizando la marina inglesa porque realmente es el poder naval del momento y el que fija el que fija el rumbo tecnológico de Europa la marina la Royal Navy dice bueno nada de torpederas nosotros vamos a a resucitar el espíritu de Nelson que es buscar el combate y ser y ser combativos ir a buscar potencia ofensiva y a finales de los 80 de 1889 Inglaterra publica el Naval Defense Act que es ahora veremos bueno tengo que decir que en estas épocas en los 80 vuelve a haber otro cambio en tecnología importante no aparece el acero aparece se hacen grandes avances en química orgánica con lo cual los explosivos cargas de propulsión etcétera aparece el nuevas técnicas de blindaje y si pongo ya Krupp porque fue uno de los los aceros a cromo etcétera etcétera y Nikola Tesla pero como ejemplo de que un cambio importante es que aparece la electricidad a gordo de los buques este es un cambio también importante como digo el Naval Defense Act que es a finales del 89 lo que intenta el Naval Defense Act dice bueno se acabaron aquí los debates de si torpedos o torpederas nosotros vamos a asegurar siempre nuestra supremacía naval y proyección global porque a ellos les va el mantener el imperio el imperio es lo que está manteniendo económicamente a Gran Bretaña y si vamos a crear yo creo que ya la tecnología está lo suficientemente madura para crear una marina de la revolución industrial o sea vamos a dejarnos de velas novelas etcétera que dicen la marina no puede depender únicamente de los arsenales militares que hasta entonces eran prácticamente los que construían los grandes buques de guerra dice tenemos que ampliar la base tecnológica industrial civil y eso es otro de los cambios grandes que hacen y yo creo que a partir de entonces prácticamente la la política la la capacidad industrial va a ser sinónimo de capacidad de capacidad naval y luego la logística global claro si se apuesta direcidamente por el vapor hay un problema que es que hay que tener bases de carboneo prácticamente a lo largo de todo el globo y bases estrategicamente colocadas bueno este es Mr. White que fue el que hizo el gran cambio este y ahí tienen ustedes el Sovereign que es el primer buque que sale de esta de esta nueva ley de construcción y que ya ven que es un buque que no se parece en nada de los anteriores tiene mucho franco bordo en fin este ya es un buque prácticamente de los que podíamos esperar hoy en día para que vean la complejidad de una estación de carboneo que era importantísimo para como base logística esta es una estación de carboneo no es inglesa es americana pero bueno da una idea yo creo de la complejidad que tiene los franceses llegaban a una estrategia completamente diferente que es como siempre los franceses van a la asibetría tecnológica y dicen ah ya que hay torpedos creo que nosotros podemos hacerle frente a la Royal Navy únicamente con torpederas y tener algunos acorazados para para defender nuestras bases navales y bueno eso es lo que hacen los franceses durante toda esta época fíjese esta es una torpedera de las que sale del plan francés que tiene la verdad que tiene un aire futurista muy curioso siguen con sus acorazados pero que son todos y bueno aquí quiero recordar que en esta época es cuando nosotros encargamos el único acorazado que hemos tenido en la armada que es el Pelayo que bueno tiene una historia muy extraña ¿no? en su adquisición pero no voy a entrar en detalles al final ya de los de esta época Inglaterra se da cuenta que 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 el enemigo ha cambiado o sea ahora ya la potencia es Alemania Alemania tiene una magnífica ingeniería y tiene la suficiente potencia industrial como para hacerle frente a Gran Bretaña este Stirlpit que dice que su teoría del riesgo viene a decir nosotros sabemos que no podemos que probablemente un confrontamiento frontal con Inglaterra no lo vamos a ganar pero vamos a dejar tan dañada la Royal Navy que va a ser incapaz de mantener las líneas de comunicación con el imperio fíjese la modernidad que tiene este es de 1892 el Brandenburg y fíjese que es un barco que tiene una modernidad tremenda las por ejemplo las torres de artillería pues son la verdad que son muy modernos a finales de los 90 pues prácticamente se producen dos hechos que son significativos pero sobre todo primero aparece la turbina de vapor y bueno el inventor es Partinson que como saben hizo una demostración delante de una revista naval inglesa hizo una demostración con su yate turbinia y a partir de entonces lógicamente la Royal Navy se da cuenta que el futuro es la turbina de vapor no la máquina alternativa de vapor y ya por último Marconi que ya muy a final del siglo hace la primera transmisión radio con lo cual nace otra capacidad de la marina que es la interconexión entre unidades y bueno este es el final que es realmente el sueño ha sido un sueño durante años del almirante Fischer que es el de Hinaud y que realmente casi todos los profesionales lo consideramos como que es el prototipo de lo que va a ser la corazada en el futuro y yo me gustaría hacer sobre todo pensando en los profesionales y a lo mejor en los alumnos de la escuela naval que fíjese que lo que hemos visto ha sido los efectos de la revolución industrial simplificándola en lo que ha sido la transformación de las marinas en Europa estamos ahora metidos o empezando a meternos de lleno en la cuarta revolución industrial y fíjese que hay que pensar que si aquello ocurría entonces esta revolución industrial es mucho más profunda y mucho más extensa que lo que fue la primera revolución industrial quiero decir que los profesionales del futuro los guardiamarinas que ahora el director tiene la responsabilidad de formar antes de que se den cuenta van a tener que estar tomando decisiones estratégicas sobre lo que va a ser la marina del futuro yo incluyo ahí una imagen de la película Ex Machina la inteligencia artificial no va a ser eso va a tardar pero lo que está claro es que cada vez más los profesionales de la armada van a tener y muchos de los profesionales que no son de la armada van a tener que estar cooperando con entes de inteligencia artificial que hay que recordar que no es inteligencia humana y luego bueno a la vuelta a la esquina tenemos armas que van a cambiar la estrategia la táctica naval el misil hipersónico sobre todo plataformas autónomas y armas de letalidad no cinética etcétera etcétera o sea que yo creo aquí la lección aprendida es fíjense lo que ha pasado con la revolución industrial en 100 años y lo que nos espera en el futuro y muchísimas gracias eso es todo a ver déjame un momentito aunque nos hemos pasado de tiempo si alguien tiene una pregunta rápida preguntas hay una pregunta sí dígame por favor en el caso de la Numancia entiendo que tenía que llevar carbón suficiente para y eso le ralentizaba imagino o que buques llevaba de acompañamiento para que le sirvieran carbón porque claro con la trayectoria que hizo la Numancia dando la vuelta al mundo pues eso es una pregunta que tengo yo creo que es una pregunta muy inteligente vamos a ver a mí siempre me asombró que nosotros la Armada sin tener para estar al principio de los buques de vapor y sin tener una logística global fuésemos capaces de mantener una flota en el Pacífico una flota en condiciones de combatir eso la verdad es que es una hazaña impresionante hoy nos costaría volver a hacer eso con todos los medios que tenemos ¿cómo se hizo eso? pues gracias a bueno los buques la verdad es que tiraban mucho de la propulsión a vela pero sobre todo se hizo porque los buques se iban acompañados de 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 carboneras de buques de que eran capaces de suministrar carbón pero nosotros realmente no teníamos como tenían los ingleses como empezaban a tener los ingleses una logística global y tampoco existía en el mundo entonces un gran abastecimiento de carbón fíjese que los ingleses por ejemplo durante la buena parte del siglo XIX ellos solo consumían carbón de carbón de gales y estuvieran donde estuvieran en el mundo su logística era capaz de proporcionarles carbón de gales nosotros no pero de todas maneras yo me descubro porque nuestros antepasados fueran capaces de mantener una flota en condiciones de combate en el pacífico después de atravesar el cabo de honor y bueno yo creo que es una es una magnífica hazaña ¿sí? Perdón no simplemente quiero preguntar la pregunta en realidad solo va a contar con el apoyo que con el apoyo del Marquise de la Vitoria que la acompaña desde Montevideo hasta los precios de Marial fue el único barco que realmente la objeción de Guilas solo de Montevideo de Saldana de Saldana de Saldana de Cárdenas de Cárdenas de Cárdenas de Montevideo y en el Puerto Hernández que es una 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 y luego prácticamente a la base de muchos pesados muchas veces para el tema de los pesados que de donde sacan el carbón eso es una más dificultad fíjese que ya disculpe la pero fíjese que ya que hice la pregunta en Santiago de Cuba volvemos a tener prácticamente el mismo problema que es el abastecimiento de la flota con carbón durante una larga campaña siempre se ha sido un problema para nosotros nosotros no teníamos una logística global instalada como la tuvieron los ingleses si usted ve los ingleses lo que hacen por ejemplo el Mediterráneo es Gibraltar todas las islas son estaciones de carboneo hasta el canal de Suez Chipre Malta y no es por casualidad ellos tienen esas colonias porque realmente es la sangre que les alimenta su flota hasta el canal de Suez pues muchísimas gracias y cedo la palabra a mi compañero parafraseando al almirante Sanjurjo yo tampoco tuve el privilegio de nacer en Pontevedera y ni siquiera de casar con una niña de la localidad pero tuve mi novia en mis años de guardia marina así que me acuerdo muy cariñosamente de ella y le mando de aquí un beso lamentablemente al cielo porque acabo de saber hace poco que murió víctima de un cáncer de esos galopantes que no que no admiten la menor la menor duda y bueno digo esto porque yo me siento muy a gusto aquí me siento recuerdo mis años felices de la escuela naval y estoy muy agradecido a los que me han traído aquí particularmente y dentro de lo que yo sé a Gar Ledo y Pedro Cardona el capitán de navío y director de la escuela naval estoy muy agradecido de que hayan pensado en mí para venir aquí porque yo desde luego estoy disfrutando mucho esta visita y ya sin más dilación la verdad es que es muy difícil que yo pueda contaros si me permitís el tuteo contaros aquí algo que no se haya dicho ya porque lógicamente la vida de Menden Núñez es una y si venimos tres ponentes a hablar de Menden Núñez pues es muy lógico que se repitan las cosas pero esto lejos de un inconveniente para mí representa una virtud porque puedo darle una flexibilidad a la conferencia pasar por encima de aquellas cosas que ya se hayan mencionado y detenerme en aquellas otras que al menos para mí supongan aspectos más importantes de su biografía entonces sin más dilación si me veis que en algún momento paso rápidamente por las transparencias es porque algunas me las saltaré porque ya se ha dicho y además vamos un poquito ajustados de tiempo es la última conferencia antes de comer y eso es siempre importante también así que mi interés sería terminar antes de los 45 minutos pactados aunque yo suponga perderme aquí a Diana que venga aquí a decirme eso de los 5 minutos oye que a mí me gusta pero así que pasaremos rápidamente por las diapositivas ya hemos visto que en aquella época no había escuela naval ni siquiera flotante y que por lo tanto inicialmente los futuros oficiales se formaban primero una fase de aspirante en el caso de Mendez Núñez de la Escuela de Náutica de Vigo y luego se embarcaban una serie de bergantines una serie de barcos con unas condiciones de manera que tenían que navegar cuatro años hasta que quedaba lista hasta que había alguna plaza para ascender en cuyo caso volvían a embarcar por dos años hasta formar los seis entre guardiamarina de segunda y de primera clase y ya salían como alferdes de navío el ascenso de Mendez Núñez coincidió con una reforma la del ministro Mariano de Togores el marqués de Molins que impulsó la construcción de 40 nuevos buques de vapor quiere decir que en este aspecto si tuvo suerte Mendez Núñez que embarcó en diferentes buques y como vemos ahí estuvo en diversas expediciones a principio con vigilancias del Estrecho y la Costa Gallega yo me imagino que él lo mismo que nosotros cuando éramos aspirantes en guardiamarina y embarcábamos en los buques surtos en la Escuela Naval que aprendíamos en seguida todos esos nombres que hoy todavía siguen resonando en mi cabeza como mágicos de la Ría de Pontevedera Festiñanzo Cabicastro Aldán Bueu el Faro de Tello Chico me imagino que él pronunciaría esos mismos nombres para tomar para tomar de moras a tierra y bueno como vemos ahí estuvo luego también en la estación naval del Río de la Plata en la de apoyo al Papa Pío IX cuando tuvo que recluirse en la localidad latina de Gaeta en el Lazio Italiano ante el empuje de Garibaldi y después de todos estos llega su ascenso teniente de Navío y su primer mando que son todos estos que vemos ahí bueno pues así como voy un poco así deslavazado todo lo en fin podéis verlo ahí sus primeros mandos y esta frase que me parece muy importante del historiador este es un general de división del ejército de tierra historiador Carlos Ibáñez de Íbero que dijo de él respecto a sus dotes de mando que era ecuánime y bondadoso pero enérgico y en la determinación y audaz en la ejecución y que poseía en un alto grado el don de mando pues sabía hacerse querer y respetar por sus subordinados con los que se relacionaba paternalmente bueno pues parece que era además de esas cuatro virtudes que atesoraba que nos ha mencionado el capitán de navío director de la escuela que son las que se siguen transmitiendo hoy en día a los nuevos aspirantes la escuela naval pues además de eso era un hombre con un don de mando y con una digamos ese don que le llamamos humanidad que es muy importante en el ejercicio del mando también llega así a Filipinas en aquella época el desempeño allí era la prueba de fuego de los oficiales navales españoles el canal de Suez estaba en construcción y el tránsito era superior a cuatro meses pues dependía no solamente del estado de la mar sino y esto ya se ha mencionado de los acuerdos diplomáticos de España para tener puertos en los que poder carbonear esto era un hándicap muy importante pero bueno gracias a Dios tardó cuatro meses y llegó allí aquello era una auténtica fábrica de gente de mar Filipinas y allí se encontró ya se ha dicho aquí una mirada de islas en las que entonces la mayor parte de las misiones que tuvo Mendelino eran de policía y de contrainsurgencia pues allí había que combatir la piratería ya se ha mencionado también la acción de Basilán cuando fue atacado por cinco barcos enemigos yo de aquí traería a colación una anécdota que me parece simpática y además es muy muy alarmada en esa época los oficiales iban todos a Filipinas y a su regreso traían a sus mujeres unas plumas de aves exóticas con las que se adornaban aquellos gorros de la época de manera que en Ferrol se formó una cierta élite de las mujeres de oficiales de marina que llevaban esos gorros y esos sombreros perdón con esas plumas exóticas y luego había las que no eran de marina pero era una era una sociedad pujante como eran por ejemplo las mujeres de los de los ingenieros navales cuando en Ferrol se empezaron a hacer barcos pero ellas en los actos de sociedad no podían lucir aquellos tocados con plumas de aves exóticas entonces las pobrecitas se las compraban de pichón y despectivamente las mujeres de los oficiales que llevaban muchos años allí las llamaban pichoneras cosa que todavía se mantiene hoy en día y me parece pues una anécdota y una cosa bastante curiosa Ferrol siempre fue yo así lo viví a pesar de que fue el tercer departamento naval porque se formó lo manda a formar Felipe V después de que aquí lo sabré mejor que nadie aquella flota de indias que vino y se refugió en Rande ante el acoso de la flota anglo-holandesa y que fue finalmente esquilmada que se llevaron todas las riquezas a bordo de un único galeón el santo Cristo de Maracaibo que está por aquí cerca y constituye uno de los uno de los objetivos principales de los cazatesoros no de la armada para la cual es el segundo objetivo en cuanto a la recuperación de patrimonio sumergido porque el primero es el rey argente hundido en el año 1895 por un fortísimo temporal cerca de Barbate y que se tragó a los 420 hombres que iban allí y bueno pues seguimos teniendo ese barco por razones sentimentales la recuperación de ese barco como primer objetivo solo sobrevivió un perro esta historia se cuenta mucho en Sanlúcar de Barrameda donde es muy conocida puesto que pertenecía a un perro que pertenecía a un oficial de la dotación el Alfredo Navío Enríquez que saltó al agua y nadó hasta llegar a Sanlúcar y Perón por allí callejeó hasta llegar a su casa es una historia muy es una historia muy bonita pero bueno estábamos en Filipinas hemos hablado de Balisán y como no vamos a hablar un poquito aunque se haya se ha tocado también aquí el asalto a la fortaleza de Papalungán en aquel momento pues era el fortín de uno de los rajas más importantes de la zona y acumulaba docenas de ataques a intereses españoles Papalungán era ese sitio que se defiende por su propia orografía por un lado estaba el manglar por tierra inaccesible y por otro lado el río el río grande de Mindanao que tenía una escollera que se manejaba desde el mismo fuerte una escollera para abrir y cerrar para poder entrar los barcos o no y allí pues fue Méndez Núñez y hubo un momento en que el coronel de la fuerza de infantería de marina desembarcada vio que era imposible entrar por el manglar y decidió replegarse para buscar una oportunidad mejor y en ese momento sonó pues eso la voz de Méndez Núñez enérgica de esas voces que han quedado para nuestra historia de la marina no se retira que ya lo ha dicho Manolo hace un rato y rápidamente envió a la goleta constancia que con el palo este que llevan a ploa inclinado que le llamamos el bauprés de los barcos de la época pues a través de ahí lo tendió era una zona de difícil acceso porque había muy poca agua y había muy poco fondo y por allí tempraron y combate cuerpo a cuerpo y desde luego fue desde el punto de vista del resultado pues un éxito pues se tomó el fuerte se consiguió restablecer la soberanía española en aquella zona clave y se recuperó un importante número de prisioneros que mantenían retenidos los piratas además de que se les arrebató también una significa cantidad de armamento tuvimos 18 muertos es muy difícil que haya gloria sin sacrificios humanos y un centenar de heridos el propio Méndez Núñez también lo ha dicho Manolo recibió una herida de bala en la cabeza y dos cuchilladas en diferentes partes del cuerpo llegamos así al despliegue en el Caribe a bordo del vapor Isabel II aquí también es verdad que fue donde se aficionó don Castro a esos puros habanos que le regalaban y que le traían de Cuba siempre se le veía normalmente con un puro en la mano bueno aquí hubo también dos importantes hubo también dos importantes momentos que fueron la guerra federal en Venezuela y la campaña de Santo Domingo que también han sido mencionadas y llegamos al primer destino de Méndez Núñez en tierra en Madrid en el primer ministerio de Marina que hubo en la capital de España que es este edificio aquí sí que puedo decir que he sido no estoy repitiendo lo que ha dicho Manolo porque él lo ha puesto desde otra perspectiva él ha puesto el primer ministerio desde el norte y yo lo traigo desde el sur efectivamente en el que fue palacio primero de Grimaldi y luego de Godoy que está frente al palacio de Oriente en lo que es la plaza de la Marina Española ahí está hoy el Senado y fue por esta época donde se construyó también la fragata blindada Numancia cuyo mando se le asignó a Méndez Núñez a partir de que estuvo lista para navegar en 1867 bueno los datos de la Numancia los tenéis ahí fue el barco de mayor desplazamiento de su época me interesa especialmente este dato de los 590 hombres porque la Armada le concedió el privilegio de que eligiera sus oficiales sus suboficiales cosa muy difícil en la Armada de hecho la historia solo se ha repetido dos veces en el caso de Méndez Núñez y en el de Blar de Lezo la coraza que llegaba desde 2,3 metros por debajo del agua porque ya había temor al torpedo y además había bombas había proyectiles que caían justo delante del barco y por debajo del agua podían hacer daño tenía como veis esa prueba tan característica una prueba invertida y parece ahí que asoma lo que podría parecer un espolón pero no era un barco mixto y entonces eso es el vauprés al que hemos hecho mención hace ahora un momento en el momento de su puesta en servicio había muchas dudas sobre su comportamiento en alta mar pues no había experiencia internacional y la única existente se había saldado con fracasos resonantes y planeando sobre estas dudas sobre las condiciones marineras surgieron los delicados momentos que dieron paso al conflicto con Chile y Perú en lo que se dio en llamar la guerra del pacífico cuando mandaron a Yemen de Núñez con la con la con la con la con la con la fragata Numancia pues mandaba la mandaba la la escuadra del pacífico este hombre que ya ha sido mencionado pareja José Manuel pareja que entonces estaba cerca de la costa del Perú esta decisión del gobierno de enviar allá la Numancia resultó muy polémica pues a las dudas que planteaba su comportamiento en alta mar se unía la complejidad su mantenimiento lejos de su base en Cartagena y sin arsenales especializados además de que tenía que recorrer casi 12.000 kilómetros sin otro apoyo que el que pudieran suministrarse ellos mismos ha salido aquí el tema del carbón pero lo cierto es que la fragata debió navegar llevando a remolque a un transporte que se llamaba el Marqués de la Victoria que iba cargado de carbón y de repuestos repuestos muy específicos para un barco que era novísimo de novísima construcción y bueno así fue como navegó Méndez Núñez y durante su tránsito al Pacífico se sucedieron encadenadamente su ascenso a brigadier la declaración de guerra a España por parte de Chile Perú Bolivia y Ecuador el linchamiento y muerte en Perú del cabo Esteban Fradera la captura por parte de la corbeta chilena esmeralda de nuestra boleta covadonga y el suicidio posterior del teniente general Pareja siendo nombrado don Castro nuevo comandante de la escuadra del Pacífico vamos a ver someramente cómo se produjeron estos hechos la guerra del Pacífico contra las repúblicas de Chile Perú Bolivia y Ecuador fue el principal acontecimiento de la marina de guerra en la época isabelina el origen de este conflicto lo podríamos situar en lo que se dio a llamar la batalla de Ayacucho en 1824 curiosa y casualmente el año de nacimiento de Méndez Núñez y este fue el pistoletazo de salida de emancipación de la emancipación de todos los países de Sudamérica que tanto los gobiernos de Fernando VII como los primeros de su hija Isabel II se negaron repetidamente a reconocer lo que tuvo especial repercusión en Perú que mantenía una actitud muy hostil con los ciudadanos españoles residentes en el país es decir asaltaban las casas de los españoles que residían por allí y claro todo eso requería de una mano dura una acción contundente para un poco salvar la dignidad española reclamándoles una deuda de intereses por parte de los españoles que residían allí esto empezó a torcerse cuando el presidente de gobierno español que era O'Donnell alistó y envió al Pacífico lo que la prensa nacional aireó como una expedición naval de prestigio que metiera en cintura a los países rebeldes una escuadra prevista inicialmente por las fragatas de Alice en nuestra señora del triunfo y resolución y las goletas de Alice vencedora y covadonga como jefe de escuadra estaba entonces Luis Hernández Pinzón descendiente también directo de aquel Pinzón Martín Alonso del que todos hemos escuchado oír alguna vez en Perú no se vio bien esta escuadra que se envió allí sobre todo porque en los periódicos españoles pasa un poco es una premonición de lo que pasará después en Cuba se airea de una manera que muy prepotente y claro estos países que se sentían subyugados es verdad que nosotros reconocíamos su independencia pero en los medios de comunicación como digo se presentaba como una imposición que así se vio por parte sobre todo de Perú y Chile como una imposición colonial de ninguna manera tolerable y así empezó la cosa a torcerse en los primeros días de agosto de 1863 se produjeron los primeros actos hostiles contra ciudadanos españoles que ya los han comentado aquí cuando unos soldados peruanos y borrachos atacaron a españoles algunos de los cuales los mataron y bueno el gobierno español reaccionó instando al peruano al esclarecimiento de los hechos pero en lugar de eso se dedicaron a abrir sumarios incompletos haciendo responsables a los españoles a los que acusaron de haberse querido a motinar bueno en este punto se ordenó la escuadra a dirigirse a Perú y fue entonces cuando entra en escena una figura tan intrigante como importante de esta historia como es el diplomático español Eusebio Salazar Mazarreo la verdad es que estudiando esta guerra del pacífico uno se da cuenta que debía haber quedado en un mero acto vamos a decir se podía haber solucionado por medios diplomáticos pero la verdad es que la diplomacia lo hizo mal la diplomacia lo hizo rematadamente mal y claro cuando la diplomacia falla ya sabemos lo que entra a continuación y entonces este señor Eusebio Salazar Mazarreo que era embajador en Bolivia y comisario especial de Perú de este también escribió Carlos Ibáñez de Íbero fue para decir que no solo faltó a las instrucciones recibidas del gobierno que eran de paz y concordia sino que las ocultó y hizo cuanto pudo para provocar el conflicto es decir en este caldo de cultivo el gobierno peruano no lo reconoció con el término que él quería darse a conocer que era el de comisario especial porque ellos lo consideraban vejatorio pero aceptaron un renuncio con él como agente del gobierno de Madrid esto esta diferencia semántica hizo que Salazar ardiera de ira y enviara un comunicado al gobierno de Perú plagado de amenazas y no contento con esto se reunió con el jefe de escuadra con Hernández Pinzón al que ocultó primero las instrucciones recibidas desde Madrid para mentirle a continuación cuando éste se las exigió argumentando que las había extraviado bueno el caso fue que lo que podía haber quedado en un arreglo diplomático sencillamente pues no con esas provocaciones que desde luego de las que fuimos culpables nosotros a través de un diplomático pues no hubo más remedio que la de pasar a la acción y ante estos argumentos Hernández Pinzón propuso al gobierno el bloqueo de las Islas Chincha cosa que el gobierno le aceptó pero no para su ocupación cosa que sí hizo él que fue ocuparlas fondeó en aquellas aguas y las y las ocupó porque llevaba a bordo Pinzón llevaba a bordo al mismo al mismo Salazar Mazarrero que lo iba presionando ¿no? y de manera que bueno en resumen uno por otro la verdad es que lo hicieron bastante mal ocuparon aquello cosa que no tenían que haber hecho y encima no contento con ello además de reclamar la propiedad de las islas reivindicándolas en nombre de su majestad Isabel II pues escribió una declaración que entre otras cosas y resumiendolas en un par de puntos decía la escuadra se apoderará de todas las islas de Perú y de los barcos peruanos que entorpezcan este proyecto esto es lo más próximo que haya en una declaración de guerra claro y además en un segundo punto decía el guano que era entonces el becerro de oro ¿no? el comercio de guano era importantísimo pasa a ser propiedad de España y las compañías internacionales que lo embarquen rendirán cuentas a su majestad la reina Isabel en fin esto los peruanos lo tomaron como un insulto y esta política agresiva de Salazar y Pinzón fue mal vista por los gobiernos de todas las naciones incluido España y tuvo el desafortunado efecto de que otros países en la zona principalmente Bolivia Ecuador y Chile se volvieran abiertamente se inclinaran abiertamente hacia darle la razón a Perú y para mitigar todo esto esta hostilidad el gobierno de España cesó a Salazar y aceptó la división de Hernández Pinzón al mismo tiempo que se reforzaba la escuadra del Pacífico desde Cuba con el envío de tres fragatas en este clima de tensión y todavía con Pinzón como comante un buque español trató de salir del puerto del Callao con 50 españoles que pretendían abandonar el país pero el gobierno peruano lo prohibió y aunque finalmente la salida se produjo con apoyo de la goleta Covadonga con los nueve barcos peruanos que en ese momento conformaban la escuadra nacional suya amenazando con disparar bueno mientras tanto muy al sur en Chile se ocupaban las Islas Chincha y en estas circunstancias pues llega a la zona el nuevo Coan Televisión José Manuel Pareja que consiguió firmar una paz con las autoridades peruanas de hecho de hecho se firmó un acuerdo que se llamó Pareja y el nombre del diplomático peruano que lo firmó por la parte de los peruanos y este acuerdo aunque nosotros habíamos renunciado a muchísimas cosas de nuestras reivindicaciones pues a pesar de ser un acuerdo de mínimos pues se negaron a sí lo firmaron pero se negaron a seguirlo a obedecerlo y aquí fue donde ya empezaron los ataques a intereses españoles y fue aquí cuando bajando bueno bajó a tierra un grupo de marinos de la fragata resolución fueron atacados y concretamente el cabo Esteban Fradera pues fue asesinado y desmembrado su cuerpo en fin bastante humillante lo que pasó con lo cual esto fue una reclamación más por parte de España hoy en día sabéis todos que hay un barco que lleva su nombre el cabo Fradera que es un barco fluvial está aquí en la frontera entre España y Portugal bueno así en estas condiciones se produjo la llegada a la zona de la fragata blindada Numancia con don Castro Vendendúñez y paralelamente a la explosión de la situación de Perú en la República de Chile surgió también una actitud belicosa y antiespañola que fue creciendo con el paso de los días de manera que Valparaíso envió perdón pareja envió a Valparaíso a la fragata vencedora con un pliego de reclamaciones que debía reconocer el gobierno chileno cuya respuesta fue declararnos la guerra también con lo cual esa fecha del 22 de septiembre podemos situarla como el estallido de la que se dio en llamar la guerra del pacífico bueno pareja también se mencionaba aquí ordenó el bloqueo de los principales puertos chilenos y también peruanos pero claro era un bloqueo de 2.600 kilómetros de cuesta para los que se contaban con muy poquitas unidades ¿no? Víctor Concas y Palau que con el tiempo sería uno de los almirantes más prestigiosos de la Armada embarcaba entonces en la covadonga como guardia marina y dejó escritos unos apuntes en los que señalaba ya con claridad las razones de la ineficacia de aquel bloqueo y como con el paso de las semanas los chilenos abrieron algunos puntos más en los que pudieran resguardarse sus unidades de modo que concluía Concas que los verdaderamente bloqueados eran nuestros buques cuatro meses después de adquirir en el extranjero un par de unidades bastante potentes para la marina portuguesa Perú nos declaró la guerra arrastrando también a Ecuador y Bolivia que por aquel entonces tenía salida al mar por Antofagasta en fin con Cuba y Perú como enemigos pareja tomó medidas tratando de evitar la unión de las fuerzas navales de Chile y de Perú cometió el error de dejar solo a una fragata por allí a una goleta perdón a una goleta a la covadonga que fue apresada por la Esmeralda que era de Puerto netamente superior y además se sirvió de un engaño que era muy típico de la época que era arbolar una bandera que no le correspondía en este monero la inglesa así consiguió acercarse total que nos quitaron la covadonga que fue capturada y pasó a servir en la marina chilena hasta su hundimiento 20 años después pues a la vista a la vista de todos todos estos desaciertos pareja se suicidó en su cámara de la fragata Villa de Madrid disparándose con su pistola reglamentaria llega así a la zona Méndez Núñez que la primera orden que da es hacer un bloqueo más razonable ¿no? a los puertos chilenos de Caldera y Valparaíso la logística como hemos dicho era tan penosa que la Numancia ya no solamente tenía que remolcar al vapor de transporte de carbón de Marqués de la Victoria sino que también a otros cinco barcos pequeños mercantes para llevar carbón para todos los barcos españoles ya que allí obviamente no nos lo iba a dar nadie y como jefe de escuadra Méndez Núñez que había delegado el mando de la Numancia en su segundo el capitán de Navío Antequera que luego llegaría lo más alto de la Armada Española y también fue senador vitalicio en fin fue un tipo bastante importante pues en vista de que la flota chilena chileno-peruana tomaba refugio en las islas de Chiloé envió ya hemos hablado del combate adaptado y allí mandó Méndez Núñez a sus unidades curiosamente no a las mejor dotadas las mejor dotadas artilleramente sino a las que menos calado tenían porque era una zona muy peligrosa para la navegación se formaban camellones un día sí otro no hoy aquí mañana ya total que la marina peruana chileno-peruana no hizo el combate y se mantuvo al socaire de las islas y todo se limitó al intercambio de cañoneo con muy poco resultado práctico un combate intercendente que movió a Méndez Núñez a dirigir su fuerza naval para concentrarla frente a Valparaíso los chilenos habían desartillado Valparaíso precisamente para que no fuera un objetivo de Méndez Núñez pero Méndez Núñez al llegar allí se encontró con tres flotas extranjeras francesa americana e inglesa que le exhortaron a no a no cañonear Valparaíso so pena de que ellos se opondrían con la fuerza si llegaba a hacer falta se opondrían a este bombardeo Méndez Núñez entonces envía al gobierno al gobierno chileno una propuesta nueva en la que se rebajan sustancialmente las reivindicaciones españolas reduciéndolas a una mera declaración de buenas intenciones por parte del gobierno y pidiéndoles lo único que devolvieran la covadonga Bueno contesta el presidente del gobierno chileno ofreciendo un duelo de escuadras navales del que quedaría fuera la Numancia por ser una unidad desequilibrante claro esto fue obviamente desestimado por Méndez Núñez y dio cinco días a los ciudadanos del Valparaíso para que abandonaran la ciudad y terminó disparando sobre esta previamente dijo que señalaran con cruces blancas los edificios así más más sensibles los hospitales las iglesias y bueno fue un combate en el que prácticamente no hubo muertos pero se produjo se produjo el cañoneo de Valparaíso una acción muy criticada por la prensa internacional incluso por la española que incluso fue criticada en alguno de los barcos españoles y fue en estos días como aparece ahí a la derecha abajo cuando pudo haberse pronunciado o escrito la famosa frase de Méndez Núñez referente a la honra y los barcos de la que hay diferentes versiones pero parece que pudo ir dirigida a las escuadras extranjeras estas fondeadas en Valparaíso que amenazaban con abrir fuego contra los barcos españoles procedían finalmente al bombardeo y que literalmente pudo ser esta que ya nos ha enseñado ya nos ha enseñado de que la reina del gobierno y yo preferimos primero honra sin marina que marina deshonrada durante tres horas se bombardeó la ciudad en estos momentos fue cuando se acompañó se incorporó a la escuadra la fragata almanza al mando de victoriano Sánchez Barcati la escuadra en ese momento carecía prácticamente de todo era urgente la producción dentro de víveres y carbón y imaginaos lo que eran las dotaciones después de tantos meses de no haber podido bajar a tierra y haber permanecido en un estado prácticamente de alerta estaban agotados y tanto la presa internacional como la chilena sobre todo criticaron el ataque y poco picaron también ahí a Méndez Núñez porque le dijeron que con una plaza fuertemente defendida como era en ese momento la de El Callao que era la mejor defendida de toda Sudamérica pues que no se atrevería dicho y hecho y en esta circunstancia don Casto pues se dirigió al Callao para proceder al para proceder al bombardeo ese que decían al que no se atrevía decidida la del 2 de mayo como fecha del ataque se presentó ante Méndez Núñez el alfe Navío Toledo que esto también ya se ha dicho con unos príos del gobierno en los que además de críticas por el ataque a Valparaíso se le ordenaba regresar a España inmediatamente tras leer las órdenes Méndez Núñez se las revolvió al oficial con las siguientes palabras mañana 2 de mayo bombardearemos el Callao usted no ha llegado todavía llegará pasado mañana y en cuanto me comunique la orden del gobierno me aproposuraré a cumplirla en fin dispuso un orden de ataque Méndez Núñez y fue así como se procedió al ya famoso combate del Callao ¿no? bueno pues fue consistió la verdad es que el Callao estaba fuertísimamente defendido ¿no? a las 12 de la mañana más o menos después de una arenga dio orden de fuego y replicaron los peruanos el fuego y además intentaron atacar a la flota española con un vapor armado con dos cañones de 100 libras cañones potentes y un torpedo de botalón pero enseguida el disparo de la Numancia que tenía una artillería pues la verdad muy precisa pues de obligó a estos barcos a volver a meterse en puerto en fin las crónicas de la época resaltaron la valerosa actitud de Méndez Núñez que en todo momento se mantuvo fuera de la protección del puente de gobierno dirigiendo personalmente las operaciones y recibiendo un total de 8 heridas dos de ellas graves hasta pero se mantuvo de todas maneras en su puesto hasta que perdió tanta sangre que se desmayó siguiendo el combate su jefe de Estado Mayor su jefe de Estado Mayor este bueno hasta aquí lo que fue el combate del Callao muy somenamente ahí podemos ver un proyectil que todavía que está hoy en el Museo Naval de Madrid un proyectil que impactó en el costado que la verdad es que la sala del Museo Naval de Madrid la sala de Méndez Núñez vamos a decir o de los combates de Callao y Valparaíso pues es una de las más visitadas yo voy por allí de vez en cuando y siempre es una zona es una parte del museo que despierta mucho el interés de la gente y esto pues la verdad es que llama bastante la atención en fin cinco horas de combate cuatrocientos muertos en la parte peruana y cuarenta y cuatro en la española entre ellos dos jóvenes guardiamarinas y hablan de un combate pues que la verdad no fue no fue ir allí de broma la escuadra permaneció recuperándose y por fin después de mucho tiempo pudo don Castro volver a pisar tierra española en España en ese momento se debatía una crisis interna producida por los políticos sin escrupulos y graves casos de corrupción que propiciaron el estallido de la revolución y el advenimiento de la primera república el antagonismo de los dos principales partidos políticos del momento era muy radical y ambos el moderado de Narváez y la unión liberal de O'Donnell querían a Méndez Núñez en sus filas como diputado pero él renunció en todos los casos Méndez Núñez fue recibido como un héroe y ya ascendido a jefe de escuadra es decir vicealmirante fue recibido como un héroe como digo y sin embargo a pesar de su reconocimiento personal la situación nacional era absolutamente desastrosa Topete se alza con el grueso de la flota en Cádiz pero lo que quería Topete era el derrogramiento de la reina Isabel para entronizar a su hermana la infanta María Luisa pero terminó imponiéndose la tesis del general Prín de instaurar una monarquía nueva de la mano de Amadeo de Saboya bueno restablecido el orden se ascendió a Méndez Núñez al mirante teniente general pero renunció a este ascenso en aquellos momentos ya su salud era muy débil y estaba seriamente deteriorada y en ese momento fue cuando él mismo rechazó su ascenso al teniente general al mirante y además es verdad como se ha dicho aquí también renunció a ser rey de España porque verdaderamente que tenía don Castro para ser rey de España en ese momento no sabían bien si hacer una república o seguir con una monarquía con una reina que no fuera Isabel II y y bueno él representaba una figura de consenso por parte de los dos grandes partidos políticos y sobre todo nacional en toda España empezaron a inaugurarse calles con el nombre de Méndez Núñez el Callao Valparaíso Pacífico Marina Española en fin surge aquí la inquietante figura de Antonio Orleans el duque de Montpensier que se postulaba para coronarse como rey de España aunque un asunto oscuro relacionado con un duelo a muerte lo descabalgó de tal posibilidad el duque de Montpensier era el marido de María Fernanda la hermana de Isabel II esa reina que era la que esa sí se admitía aunque el duque de Montpensier tenía mala fama porque se había implicado financieramente en el estronamiento de su cuñada Isabel así como en el triunfo de la revolución y parece ser que con el tiempo también el magnicidio del general Prín ya sabemos que este Méndez Núñez muere subiendo las escaleras bueno cae enfermo se cae desmayado subiendo las escaleras del ministerio del que hemos hablado por supuesto con uno de sus puros famosos en la mano y se dice que era el duque de Montpensier el que le regalaba a estos puros y por aquel entonces se pensó que los envenenaba él mismo oficialmente su muerte se debió a las heridas recibidas en el combate del callao la familia quería enterrarlo modestamente que era su deseo el deseo de Méndez Núñez pero el gobierno se opuso por lo que tuvieron que embalsamar el cadáver y el médico que lo hizo declaró que tenía la sangre descompuesta cuadro clínico compatible con un envenenamiento rumor que prendió y circuló inmediatamente por toda España la familia descartó la autopsia y fue enterrada finalmente en el panteón familiar de Moaña aunque poco tiempo después Felipe II vino por aquí y por Galicia supo esta historia y decidió que lo enviaran al panteón de Marinos y Lustes su legado es cuantioso cuatro buques ya han llevado su nombre la plaza del Callao lleva este nombre por él y el museo como he dicho hace un momento el museo naval de Madrid esto la sala dedicada a Méndez Núñez y a los bombardeos es una de las más visitadas y en ella entre otras cosas se expone el reloj modelo saboneta regalado a don Castro ni más ni menos por José Rodríguez Conejero que da lugar esto da lugar a una curiosa tradición naval a la que involuntariamente puso fin el expresidente Aznar pero como sé que voy pasado de tiempo dejaremos la anécdota para mejor ocasión a menos a menos que me la pidáis fervorosamente y la señora de los cinco minutos me lo conceda bueno ¿alguna pregunta? a ver Goyanes te temo como una vara verde ¿y lo que ha dicho de los empleados de la regla del pacífico es el traje que los niños hoy todavía usan la primera comunión? ¿sabido? ¿sabido? sí hay mucho de eso hay mucho de eso es uno de los es uno de los una de las fuentes que se estiman porque en ese momento todo esto es gracias a Vendel Núñez y a su prestigio en ese momento la marina española vivió uno de los momentos de mayor esplendor y ahí fue por donde empezaron a usarse trajes de 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 marinerito no no se utilizaba es que esto yo os iba a contar esto del uniforme también con la anécdota pero no puedo bueno ¿no hay más preguntas? pues yo tengo una tengo una pregunta fíjate que raro esto es que las los pájaros disparan a las escopetas y se la voy a hacer a Goyanes a ver José María Goyanes querido amigo ¿cuál es la fecha del combate del Callao? te voy a dar una pista combate del Callao dos de puntos de 1866 siendo puntos un mes de la primavera hay otro abril mayo muy bien esto de puntos es un viejo es un homenaje a nuestros tiempos de pilotos en Rota cuando íbamos a la playa ¿recuerdas? y jugábamos aquel juego puntos, puntos que tanto nos gustaba bueno pues lo he rescatado aquí en honor a José María Goyanes rápidamente la anécdota si en lugar de José Rodríguez Conejero hubiera dicho José Rodríguez Losada seguramente a alguien le sonaría más ¿no? porque José Rodríguez Losada es uno de los relojeros más famosos del siglo XIX y era nacido en España en León concretamente en una comarca que se llama Losada por eso él cambia su apellido este hombre lo que Uruguay habla inmensamente bien de él era un simple pastor y resulta que perdió un ternero y por temor por represalias a los dueños del ganado pues se huyó a Madrid como era muy listo era muy bien una persona que cogía enseguida los estudios y tal se hizo militar y entonces en estos vaivenes de la década hominiosa el trino liberal estos vaivenes de Fernando VII tuvo que exiliarse a Londres en Londres vivió con un relojero bastante conocido y aprendió de él el arte de la relojería pero lo superó con creces y cuando en ese momento por esas fechas se supo que el cálculo de la longitud estaba ligado íntimamente al tiempo hacía falta un cronómetro en los barcos para llevar el cálculo de la longitud fue contratado Losada fue contratado por la marina la Royal Navy para que construyera sus cronómetros enterada la marina española de esto lo llamó al fin y al cabo era español y lo contrataron también de manera que vino bajó al observatorio astronómico construyó allí muchos muchísimos cronómetros para los barcos españoles algunos de los cuales se conserva además funcionando puntualísimamente bien y entonces dejó allí todos los cronómetros para los que le habían contratado y volviendo a Londres paró unos días en la Puerta del Sol y estando en la Puerta del Sol se dio cuenta con gran disgusto por su parte yo me imagino un relojero tan bueno y que adoran la precisión que se dio cuenta que el reloj de la gobernación que se llamaba entonces de la Puerta del Sol pues atrasaba muchísimo y entonces no pudo evitarlo y se ofreció para arreglarlo ahí está lo va mal yo os lo arreglo y le dijeron bueno pues que los hadas es los hadas por supuesto por supuesto lo arregló y hasta hoy no se ha retocado el mecanismo que él instauró en el reloj de la Puerta del Sol ocurrió que en esa fecha fue cuando volvió Méndez Núñez de sus ataques de la guerra del Pacífico y entonces los hadas para sumarse al fervor popular le regaló un reloj modelo Saboneta que ahí lo tenéis que ahí no se veía bueno que es el que está en el museo y allí se exhibe ¿no? y a los demás miembros de la dotación del barco le regaló unos relojes más modestos pero le regaló unos relojes de manera que con el paso del tiempo visto la fama que habían alcanzado los marinos de la Numancia decidieron reunirse en Madrid para recordar sus viejos tiempos y allí se recuperaron sus uniformes y allí acudieron a reunirse y alguien dijo bueno ¿por qué no nos reunimos en la Puerta del Sol? ya que así honramos nuestro viaje que terminó siendo de circunvalación alrededor de la tierra siguiendo la derrota de Juan Sebastián el Cano y al mismo tiempo a los hadas que tan generoso fue con nosotros dicho y hecho y entonces en el reloj de las campanadas de medianoche que ya se daban allí en el reloj llamado entonces de la gobernación se mantuvo la tradición porque luego siguieron reuniéndose allí se ponían en un viejo uniforme y allí y es verdad que hasta que he dicho hasta que Aznar eliminó la mili hasta ahí todos los fines de años algunos lo recordaréis siempre había uniformes de marina por allí y este es el origen y esta tradición se mantuvo por parte de los marineros del cuartel general de la Armada y del Chá que iban allí con sus botellas de champán vestidos de marinerito y porque entonces vestirse de marinero como acaba de decir José María Goyánez que bueno José María Goyánez es verdadera sapiencia o sea si lo ha dicho él además pues en lo del uniforme se mantuvo se mantuvo así ¿no? esta tradición hasta que ya digo y de hecho si alguno conserváis en la memoria algunas de las canciones de Mecano recordaréis uno que una canción de Mecano que lo menciona en su letra en la puerta del sol marinos no sé cuánto en fin yo no lo voy a cantar aquí por supuesto pero bueno esta es la anécdota que os quería contar y muchísimas gracias por vuestra atención si todavía tenemos tiempo y queréis hacer otra pregunta que no sea como la de Goyánez que sea tipo test Hola por favor yo tengo otra pregunta la intervención interferencia o me tomen todo de los franceses británicos y norteamericanos que estaban allí en Valparaíso creo que dio lugar también a una anécdota curiosa sobre Méndez Núñez pero que no me la sé sé que la hubo pero no me la sé en el sentido de que les dio les hizo como una pequeña trampa o algo así y acabó con una frase también que les hizo a los a los extranjeros decir bueno ojo con Méndez Núñez que no no está el horno para bollos ¿les suena algo de eso? No porque le invitaron a ir al buque de los americanos y hubo como un intercambio de visitas del buque americano a la Numancia y ahí hubo otra anécdota pero que es la que yo no sé y no le suena ¿no? Pues lo siento de cañón a cronadores cuando 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 era y entonces él repite a uno de los comodores o comodores no recuerdo si era la parte de la Numancia y les sirve una bebida o algo de un barril de polvo de polvo de polvo de polvo yo lo vi en varias ocasiones no lo estoy contando pero es esa anécdota es decir como lo hago bastante alto igual es entonces es una es una es una anécdota que yo ya leí en varias ocasiones porque sobre todo en algunas publicaciones del Museo de Pontevedra de actos conmemorativos que subo y se contaba esas dos anécdotas que había antes digamos a una visita a creo que era un comodoro no estoy seguro si el británico o el estadounidense lo que hicieron bueno lo que hicieron así como para asustarlos con unos fuertes ruidos de cañonazos y él los recibe entonces invitándolos a tomar algo sobre un barril de pólvora igual es esa la anécdota que se refiere y bueno disculpen mi comentario pero es que le quedará por todo yo de la pólvora el que sí recuerdo es el comentario de Sánchez Varcastegui que estaba en uno de los barcos la Almanza que fue alcanzado por las baterías peruanas y el barco ordió y pronunció esa frase famosa que mucha gente cuando yo cuando hago visitas al Museo Naval con gente con amigos no la entienden muy bien hoy no es día de mojar la pólvora que viene a ser porque claro si tú tienes un incendio a bordo lo primero que hacías era mojar la pólvora porque si no podías pegar un petardazo pero Sánchez Varcastegui en la Almanza dijo eso de hoy no es día de mojar la pólvora como que era un combate muy importante y renunció a mojar la pólvora con el riesgo consecuente cuando le dice que está junto y que es necesario inundarlo o mojarlo para poder y de pólvora siendo yo guardia marina entramos en Londres y regresamos un compañero yo de tierra y había un capitán de corbeta a bordo que era el jefe de estudios eran viajes de guardia marinas y llegamos allí y nos dijo venid conmigo y nos llevó a la cámara oficiales Santos de Entorum que allí no podías entrar aunque un guardia marina es considerado oficial a bordo pero nos llevó a la cámara de oficiales nos dio una ginebra pura y dura llevaba un revólver y una canana con proyectiles lo abrió le echó la pólvora a la ginebra lo movió nos lo dio a los dos de un tirón pum y nos dijo ahora ya sois verdaderos marinos en fin bueno muchísimas gracias vamos a comer aplausos aplausos a la ginebra